¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos una noche más a The Polla Viegers, el programa que hacen cuatro señores con barba desde su casa, una vez más, llegando a esa nueva subnormalidad a la que está llegando esta nueva sociedad, que no es tan nueva y ni es tan normal. Porque realmente chicos, si yo después de estar viendo las imágenes de todas las gentes, todos estos bienaventurados que pensaban que íbamos a aprender como sociedad a comportarnos mejor y que el planeta había respirado gracias a que nosotros no estábamos, tras ver las imágenes de las gentes en las playas, de las gentes haciendo botellones y de las gentes haciendo atascos con los vehículos en las ciudades, pues ¿qué queréis que os diga amigos? Yo sigo pensando que el ser humano es subnormal y por eso, poco a poco, vamos a ir yendo hacia el apocalipsis, un apocalipsis que vamos a producir nosotros mismos. Y gracias a todo este temario, pues hoy hemos decidido hablar de lo que viene a ser el apocalipsis. Hoy aquí en la COPE vamos a hablar del apocalipsis. Hoy en la COPE, hoy el apocalipsis, ¿vale? Además quiero decirlo así, apocalipsis, tasis, concreta, ¿vale? Entonces, ¿quién mejor para hablar del apocalipsis que cuatro señores que están en su casa, los cuatro llevaban barba, y que uno de ellos sigue en cuatro tercios? Que eso sí que es un poco el apocalipsis del audiovisual. Ya, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, bien, más o menos, con sueño, la verdad, o sea, he dormido de puta pena este fin de semana, pero los cuatro tercios igual se va a solucionar, porque creo que... No, 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 no. Sí, 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 sí. Cámara buena, cámara de móvil, ahí guapo, que creo que ya he encontrado la forma de meterla aquí. Y eso, lo bueno es que vosotros en Skype me vais a seguir viendo en cuatro tercios, pero ya ves algo muy meta. Bueno, qué bien. Vale, vale, vale. Qué bonito. Dicho así, suena hasta sexy y todo. Oye, está también nuestro señor de Hogwarts. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Oh, 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 ahí estoy entre pocifas. Bien, bien. Pues ya atisbando el final del curso escolar, lo cual es maravilloso. Sí, bien. Luego también está nuestro señor doctorado en diferentes cosas, en las humanidades mismas. O sea, una cosa, ¿te dan premio ser más ser humano si te doctoras en humanidades, Alberto Murcia? Uy, Alberto, ahora no te escuchamos. Hola. Es que has puesto el dedo en la llaga, tío. Es que, claro, es que es menos humano. Si eres doctor en humanidades, tienes que ser más humano que un humano que es menos doctor, ¿no? Es que, espérate, vamos a ir al igual a trascendido de internet. Ah, no, nada. No, 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 es que todavía no he solucionado el problema de que cuando salta algún menú del Skype se me va el sonido. Que no he entendido muy bien la pregunta. O sea, que si me dan algo... No, 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 quiere decir, tú eres doctor en humanidades, ¿no? Entonces, ¿eres más humano que uno que no tenga doctorado en humanidades? Sí. Sería más que humano, tal vez. No lo sé. No sé si más que humano, claro, porque yo no tengo doctorado en humanidades. Entonces, yo soy menos humano. O sea, tengo menos humanidad que uno que sí que soy doctorado. Sería menos humanista, tal vez. Yo soy humanista. Yo soy como Erasmo, como Erasmo de Rotterdam. Un señor ahí enclaustrado, pensando sus cosas, pero piensa cinco minutos y luego pues vuelve, Erasmo volvió a la Biblia, pues yo vuelvo al Destiny o cosas así. Entonces, en fin, perder el tiempo, en realidad. Hostia, es meriendo mayor. Que yo pensaba que el Destiny estaba muerto y de pronto estoy volviendo todos a la droga, tío. No, 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 pero es temporalmente, temporalmente. Temporalmente, el revival de la heroína. Es como el Transputin, el último chute y ya está. No, vamos a ver, Destiny, el que nos gusta, volvemos cuando hay algo interesante y luego nos vamos y ya está. Pero no hay que agobiarse, se centra, se sale. El Destiny es como algo muy bonito. Fer, no te metas ahí. No hay que explicar más. Fer, no te metas en el Destiny. Quiero decir, de todas las maneras posibles que hay para entrar en el mundo de los videojuegos, te juro por Dios que el Destiny no es una de ellas. Ah, pero tú te lo has pasado muy bien. No, 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 yo te lo he pasado muy bien. Yo para esto primero tendría que tener videoconsola y no tengo, así que no... Uy, hablando de videoconsola, ya sé que normalmente no solemos hablar mucho de videojuegos, pero bueno... Pero sí, diseño. Pero esta semana ha habido una presentación de una consola y bueno, a colación, justamente unos minutos antes de estar el inicio de esta retransmisión en directo en nuestro canal de Twitch, pues estábamos comentando sobre el lanzamiento de la consola de la PS5. Que Aitor, ya puedes ir, si quieres, con tu... te voy a ir dando tiempo a que busques ahí una foto y así la podemos ver. Bueno, yo la verdad que creo que Calatrava ha hecho demasiado daño en lo que viene a ser la existencia. O sea, es decir, Calatrava y sus líneas y sus formas y sus mandangas, pues yo a mí me molesta un poco, él en general me molesta, pero el diseño, pues más. Y yo es que soy muy conservador, yo soy muy conservador en el sentido de los diseños de las consolas. A mí me gusta un... no sé si, bueno, si os conocéis de la época de Antihide, soy superdefensor de la Soviet Station, una consola que unifique todo, que sea un ladrillo tal cual. ¿La Series X, por ejemplo? La Series X, claro. La Series X se acerca bastante más a una Soviet Station, tócate las narices. Y yo soy mucho más defensor de ese diseño y sobre todo hay una cosa, que es que yo esa consola, con esas rayitas y esas lucecitas, mis hijas lo van a ver y van a decir, hostiaaa... Y voy a decir, sí, espérate, vais a votar vosotros. Y por eso yo estoy en contra de los diseños bonitos para los niños. O sea, a mí sí. Lo que pasa es que, a ver, es controvertido porque tampoco me alucina. Bueno, sí me gustó, pero lo que dices, tiene líneas, tiene como cuernos. O sea, por una parte, creo que a mí me parece que va bien para mi casa futurista llena de cosas futuristas, creo que va muy bien. Pero luego además lo de los cuernos, como que viene muy bien por si entras un ladrón y te pillas jugando, lo coges y, ¿qué sabes? Lo utilizas como arma tipo Miguel Noguera, de clavarle los cuernos a alguien. Yo creo que eso funciona. Sí, de verdad, me había pensado lo de las luces, eso... Es complicado, ¿eh? A mí me parece horrorosa, pero porque yo, sin tener consola ni tener ni puñetera idea, yo opino como César. Es decir, yo tengo un Blu-ray Sony, ¿no? La misma marca que esta cosa. Y tope de gama, muy chulo, que reproduce todos los disquitos de plástico del mundo. Y es un ladrillo negro que parece igual. Parece igual por delante, por detrás, que por los lados. Es decir, si no lo entiendes, no sabes lo que hay ahí. Pero es elegante, por lo menos. O sea, la cosa de eso, que Sony siempre ha sido... Vale que podría ser un poco sobria, pero era elegante con sus diseños. Pues ya está, ¿no? No, no, pero es... Mira, hay dos cosas que me parece esto. Una pieza de un tunero macarra del principio de los 2000. Y otra, el traje este blanco de Tony Manero con las cestas hacia arriba. O sea, es terrible. La mires por donde la mires. Bueno, sería Elvis, ¿no? Cuando se ponía... Ah, bueno, claro, sí. En las Vegas, ¿no? Sí, sí. Lo que decía Alberto, ¿eso se puede tumbar o hay que tenerlo de pies? A ver, se puede tumbar, pero hay una peana como para ponerla en equilibrio en la mitad. O sea, eso es de las típicas cosas que va a salir mal. Y si ya... Antes decía César, es que las luces... Niños, gatos, cualquier animal, sopla un poco el viento. O sea, ¿eso se va a pegar una de hostias? No, yo... La consola se puede echar, pero el diseño, por lo que hemos visto, insisto. Lo hemos visto en cuatro fotos y cuatro grafismos que han sacado y un 3D que se ha montado ahí con unas... Que yo lo estaba viendo, los de marketing, tienen que estar haciendo ser pajotes ahí haciendo eso. La consola tiene, por cómo está diseñado y cómo escapa el aire, y por física, lo suyo es que estuviera en vertical, para que el aire salga un poco por arriba. De hecho, si os fijáis, es un... ¿Se puede construir aire encima de ella? Sí, bueno, es que la consola de PlayStation ha sido... ¿Tú te acuerdas del MacBook Pro? El MacBook Pro, el formato de papelera. La papelera. Bueno, pues la papelera, el diseño era que todo estaba enredando y todo puesto para que el aire saliera hacia arriba, ¿no? Entonces, aire caliente sale hacia arriba y todo esto es mejor. El concepto es el mismo, a nivel de intento de refrigeración. Igual que la One X, la One X es más la papelera que realmente la Play. La cosa es que la Play, tumbada, o sea, tiene una peana que es que es rarísima porque coge como una especie de la curva del centro de la consola y queda como si fuese un... Ay, ¿cómo se llama? Un balancín. O sea, es la cosa más peligrosa del mundo. Porque se va a romper, vaya, porque la vas a tocar, la va a tocar un niño, la va a tocar un gato. O sea, los gatos van a flipar con esta consola. La va a tocar el vecino cuando entre, que es lo primero que hacen los vecinos. La cuestión es, tres de los cuatro que estamos aquí somos bastante aficionados a los videojuegos. La pregunta es fácil, bueno, los del chat también nos aprovechan a preguntar, los que estés por ahí, que ya veo Hideo Sam y ya veo alguno más. ¿Os la vais a comprar de salida o vais a esperar? Pues es una buena pregunta. Yo cuando estaba viendo los juegos decía, no me lo compro de salida, pero luego vi el de Housemarque y dije, a lo mejor me lo compro de salida. Y yo al final, yo creo que si tengo trabajo y dinero me lo compraré de salida. Pero es un problema porque cuando lo compras de salida siempre salen mal. Es mejor esperas un año, que ya están a solucionar los problemas y tal y cual. Pero escucha, Alberto, ¿tú el tema 4K cómo lo llevas? No, no, a ver, esto exige una renovación de factura de autónomo. O sea, tengo que comprar una tele 4K porque no la tengo. Y de todas maneras, la que tengo, ya os lo comenté hace mucho, pero ya no se acordaré ninguno, porque es que ha pasado hace dos años, se me hizo una línea en la tele. Entonces hace dos años que tengo una línea en la tele. Y una Samsung que se la hizo sola. Y yo, bueno, aquí lo comentamos, que el Héctor sugirió que podría haber sido YouTube la culpable. Porque como que, yo que sé, como que YouTube es mágico y lo quema. Entonces es como, vale, no lo sé. Pero el caso es que sí, no, a ver, lo más seguro es que sí. Yo tengo que ver algunas cosas, porque a mí todavía me preocupa lo de la retrocompatibilidad. O sea, hay muchas cosas que todavía no están contando de la consola de salida. Pero ahora de momento, si tuviera que comprar una de las dos, no te creas tú que no estaría más cerca de pillarme la Xbox, ¿eh? O sea, porque me llama mucho más por muchas cosas. Sobre todo ya, aunque sea un tópico, por el Game Pass, ¿no? Aunque solo sea por eso, posiblemente me llamen. ¿Y tú, Héctor? Yo, a ver, la cosa es que ya tengo más o menos la estrategia hecha. Los 500 y 100, para lo que sea, de Series X, van a ir para una gráfica nueva en el ordenador. O sea, voy a vender la que tengo ahora y voy a meter una nueva de las Nvidia que salgan. Aunque tengo una 2.70, pero bueno, es para ir bien toda la generación. Play 5 día 1, o sea, o primera semana, no sé. Pero es eso, si solamente pudiese tener una, seguramente también te iría por Xbox, porque no va a ser por un euro al mes como es ahora mismo, o incluso menos. Pero por 15 euros al mes, que al final le plantas al año en eso, en menos de 200 euros. Vas a tener todo el catálogo de Xbox. El problema es que no me vendieron nada de exclusivo, que no fuera el Horizon Zero Dawn. Bueno, no voy a hablar de videojuegos, ¿vale? Pero sí que lo único que no vendieron así, para menos desde mi punto de vista, exclusivo de consola, así como muy llamativo, era el Horizon Zero Dawn, que a mí tampoco me apasiona el primero. Me parece muy bonito y que seguro que eso se va a ver de morirse. Yo lo disfruté un montón, ¿eh? Yo lo disfruté porque fue el primer juego que jugué en PlayStation 4 Pro y con el HDR, y con Tele 9 en HDR, y yo estaba así, mirad, tirado en los retras, diciendo, joder, esto es guapísimo. Yo lo disfruté, lo que pasa es que, teniendo en cuenta que yo nunca me termino los juegos de mundo abierto, lo disfruté, pero que no me lo vende. O sea, por ejemplo, me saca, me lo estaba vendiendo más el Demon's Soul, fíjate lo que te digo, que ya lo tengo vistísimo, antes que el otro. Sí, sí, sí. Yo, la verdad que, no, no, o sea, es que estoy viendo la cara de, voy a ir rapidísimo porque estoy viendo la cara de Fer, en plan de... Yo voy a hacerlo con mi, o sea, lo que quiero es que me aviséis cuando salga más adelante una más barata y que sea versión de abrillo negro. ¿Por qué hay? Porque sé que en mi casa al final acabará entrando... No, las que hay ahora. A mí me hizo gracia el comentario del titular del Mundo Today, que era en plan de, Sony anuncia la versión de la consola que dentro de dos años lanzará más barata, mejor... Sony anuncia la versión de la consola que sacará en dos años, menos ruidosa, más potente y más barata. Sí, sí, o sea, es decir, los del Mundo Today la clavaron. Yo, la verdad que, como Aitor, te entiendo perfectamente, tú eres jugador de PC, yo no. Y la verdad que, sabiendo que, por ejemplo, tengo la Xbox One X, que son... Y ahora mismo, digamos, Fer, estoy en el top. Ahora mismo lo tengo... Lo tiene todo. Y ahora mismo estoy arriba. Entonces, sé que Microsoft va a lanzar durante unos dos años que los juegos van a ser perfectamente compatibles. Y encima han hecho una cosa súper guay, que por primera vez... O sea, esto, fíjate, 2020 y por primera vez se habla de una cosa que se llama Smart Delivery, que es que tú te compras un juego en una consola y cuando salga la consola nueva, ese juego te va a seguir sirviendo. Y simplemente con un parche se va a actualizar. Y eso nos ha costado desde los años 70, ¿eh? O sea, llevamos así. Sin costarte dinero. O sea, al lorito. O sea, esto es como la revolución para el usuario. Entonces, yo de momento, con la cantidad de horas que estoy jugando ahora mismo, que es ridícula. O sea, que ya te digo, igual estoy jugando dos horas a la semana y ya me va. Entonces, de momento yo me voy a esperar precisamente un poco por lo que habéis comentado anteriormente. Vamos a ver qué pasa. Porque los principios de generación, históricamente, sobre todo los últimos 15 años... No suelen ser buenos. Siempre pasa algo. Alguien la caga. Hace unos años fue Sony, luego fue Microsoft, con la Xbox 360 con las luces rojas, luego no sé qué. Siempre hay un fallo de diseño. Sí, Sony está con los lectores, las luces amarillas de PlayStation 3. Al principio hay muchos problemas, pero también es bonito. Es bonito. O sea, el tema de ir a por la consola el día de salida... Yo, es algo que sigue siendo una liturgia. O sea, y me niego, por ejemplo, a comprar una consola que me traigan a casa. Yo quiero ir a la tienda por ella. O sea, pero... Game ha chapado bastantes sitios muy míticos. Bueno, pero... Atocha. ¿Qué? No lo sabía. Sí, sí. O chapado Game Atocha, que es como, yo qué sé, un templo. ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, yo iba cuando eso no era un game todavía. Bueno, ni siquiera la anterior. O sea, yo he ido desde muy pequeñito a comprarle juegos de cinta. Pues es que no ha sido una tienda de videojuegos. O sea, pues estamos hablando, ¿qué? De 20, 25, 30 años de casi prácticamente... Pás, 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 pás. Claro, claro, por eso te digo. Joder de cinta, chaval. Sí, sí. Bueno, bueno. Fer, Fer, ¿tú qué? Entonces tú, tú, tú este año... O sea, tú, yo, mi recomendación para ti es... Sí, hombre, ya está. No, 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 no. Mi recomendación para Fer es que se compre una Xbox One All Digital, que es, lo sabes, por cuatro duros, que te pilles el Game Pass con dos mandos y tienes juegos ahí para jugar con el guaje a retorcer. Y además viene el Minecraft. A retorcer. El Minecraft es el mejor juego para todo el mundo. También te digo una cosa. Ahora que no estamos en Anti-Hive y esto no va sobre videojuegos, lo mejor que puedes hacer es comprarte una Wii U, piratearla, y ahí sí que tienes juegos para jugar con tu hijo que no veas. También, también, también es cierto. También es verdad. Y está Mario. Sí, es que con Mario ya lo he dicho. Claro, exacto. Bueno, chicos, pasamos a nuestras cosas. Esto también es cultura, porque el diseño es cultura, amigos. No estábamos hablando de videojuegos, estábamos hablando de diseño. Yo tenía una cosita que no os la he comentado, pero quería ver vuestra cara de sorpresa, que es una sección que me gustaría... Hoy la voy a estrenar yo, pero me gustaría que vosotros en el futuro aportarais. El titular de la sección ya no voy a hacer la tontería de escribirlo en la moleski, porque ya no me parece tan gracioso. Pero mi... Me he cansado de escribir. Me gustaría que lo comentases con la junta directiva, ¿eh? No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer ya. Se cansó. Pero la sección se llama Epifanías de andar por casa. De repente, tú estás en tu casa, juntas dos puntos y dices tú, adiós. Pues va a ser esto. ¿Con Miguel Bosé? O como Casey O, más o menos. O sea, de verdad. Antivacunas. Terraplanistas. Bueno, pues el caso es que en esta Epifanía de andar por casa, el otro día tuve una serie de conversaciones con gente, digamos, más afín a la mano derecha que a la mano izquierda. Y en esas conversaciones, pues salió a la luz, pues nuestro querido amigo y líder camarada Pablo Iglesias y un montón de gente más, ¿no? Y el caso es que la crítica principal que le hacían era que todas las cuestiones que le hacía Pablo Iglesias pues la llamaban amoral, ¿no? Porque todo lo que haces amoral y tal. Y me llegó muy, me resultó muy interesante cómo para toda esta gente el concepto moral de las cosas está tan al mismo nivel que el concepto legal de las cosas. Porque yo les dije, pero bueno, ¿este señor ha cometido alguna ilegalidad para hacer lo que ha hecho? No, no. Y todos estos sí han cometido cosas ilegales para conseguir sus fines, ¿no? Entonces, bueno, que este señor pueda ser un gilipollas que yo ahí, mientras dices algo, porque a mí también me parece un poco gilipollas, no significa que sea, que podamos poner la misma vara de medir que un señor que ha delinquido. Un momento, un momento. ¿Gilipollas de facultad de los gilipollas o...? Bueno, es que yo creo, hombre, es que él es profesor. De cafetería, ¿no? No, no, es que él es profesor. De cafetería, de cafetería. De cafetería, de cafetería. Entonces, a lo que voy es ¿qué? ¿Cuál es la cuestión? Que tú, lo que, al final lo que se demuestra es que en realidad a ellos lo que les jode es que tú, al final, quieras ser como ellos, pero vas con una autoridad moral que no. Y entonces eso es lo que les fastidia. Y me da esa sensación. Claro, estamos hablando de dos varas de medir totalmente distintas. Lo que es una cosa moral y lo que es una cosa ilegal. Nosotros, moralmente, pues tenemos, cada uno tiene, somos de una moralidad más o menos libre, cada uno que haga lo que buenamente quiera dentro que no rompas un contrato social en el que todos estamos dentro de esta sociedad. Pero ellos, la sociedad, les tira más el pijo. O sea, te quiero decir, tú puedes saltarte esas leyes porque esas leyes no les implica tanto, pero no puedes hacer una cosa amoral. Entonces, claro, es imposible, imposible que nosotros nos pongamos de acuerdo porque nuestras varas de medir son totalmente distintas. Y a eso es la epifanía a la que llegué yo esta semana. De todas maneras, o sea, yo, a ver, no es que no quiero comentar de esto nada porque justo uno de los cursos que doy yo en la universidad es de esto, tío. Entonces, es como que no tengo ganas de estar repitiendo los argumentos de qué es legal y qué es moral y tal, porque no me apetece. Pero... Era mi epifanía andar por casa. No, no, ya, ya, ya. Pero lo comentaba en plan de, bueno, es que esta gente dice amoral y no tendría que decir amoral, tendría que decir inmoral porque en todo caso amoral no tiene nada que ver con la moral, sino que es que no tiene moral. Bueno, en fin, cosas de esas que son que aquí no vienen a cuento estar contando porque para qué. Y lo de la confusión entre legal y moral siempre es muy típica. Pero es que hay una cosa que eso sí que creo que puedo aportar algo de lo que estás diciendo y es que la... Primero, que mi gata está mordiendo el cable del LAN. La ha tenido que echar en plan. ¿Qué haces, tío? Eso es amoral, ¿no? Eso es una bestia. Eso es barbarie, que ya veremos de civilización y barbarie luego. Pues esto es barbarie. Bueno, morder el wifi, o sea, morder el LAN. Morder el wifi. Morder el wifi. El concepto morder el wifi. Está mordiendo el wifi. Qué gata. Bueno, que pierdo el ir. Está diciendo sí, moral, ilegal y tal. Que la derecha liberal, sobre todo la más actual, invoca mucho a esta idea de la desobediencia civil. Mucho más que la izquierda que tradicionalmente es la que ha reivindicado eso. Entonces, ellos siempre están con el rollo de que las leyes hay que incumplirlas porque no son justas. Están con eso en la boca, aunque no lo digan de manera directa muchas veces. porque luego son como muy de orden, ¿no? Es como, no, esto hay que hacerlo así porque lo dice la ley, no, hay que respetar la Constitución, bla, bla, bla. Pero cuando encuentran una ley que no les gusta, inmediatamente es, esta no hay que cumplirla. ¿Por qué? Porque no hay que cumplirla. Porque es injusta, porque no sé qué tal. Y apelan a la tradicional, insisto, desobediencia civil, que era lo que hacíamos las jovencitos cuando nos teníamos que ir a la mili y decíamos, no, 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 esta ley es injusta, no queremos ir a la mili. Y al final nos dejaron hacer este rollo de de la 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 ¿no? Sí, 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 era, era, bueno, había de todo. Yo podía contar algún caso muy gracioso de eso, pero que pero que básicamente la idea era esa, la idea de que tú te oponías de manera, porque no consideras que fuera que que participara en el ejército en ese sentido, pues fuera, era legal, era legal, porque claro, había una ley que te obligaba a hacerlo, pero era inmoral porque tú considerabas que atentaba contra tus valores y principios, incluso contra los valores y principios de la democracia. Entonces, yo creo que muchas veces van por A, ¿eh? Porque, y aunque no lo crean, Porque yo muchas veces discuto con los alumnos que sobre esto y piensan, o sea, es muy difícil que se vayan a pensar en lo moral, van siempre a pensar en lo legal, como si todo en esta vida se pudiera legislar. Sí. Y no es verdad, o sea, de hecho además es absurdo, no se puede elegirla todo y hay cosas que quedan fuera de la ley. De hecho, casi todas las leyes empiezan siendo cuestiones morales que acaban normativizándose. Es un poco la conclusión de todo esto, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. No en todos los casos, pero en muchos casos. ¿Te gustó mi epifanía, Alberto? Sí, yo es que tuve una... Yo es que no... Me gusta la gana de... Me gusta la gana de... No, sí, está bien. Está bien, está bien. No, pero a ver, a ver, a ver, no, a ver. Estaba cambiando pañales, tío. Yo pongo siempre caras que parece que la gente que me desprecio a la gente que me está hablando. Ese gesto era para mí, en plan de para mis adentros, en plan de... Sí, me parece bien, pero yo no recuerdo... O sea, no recuerdo haber tenido ninguno últimamente. Bueno, lo de la arena de los gatos de hoy. ¿Qué? Nada, No, que tenía una arena ahí que me habían regalado y resulta que la he abierto y la arena del gato era como muy fina, como de playa. ¿Vale? Y la he visto y he dicho, esto no les va a gustar, pero bueno, está bien, está bien compostada. Digo, esto a lo mejor tiene su aquel. Y claro, el gato gordo este que tengo, que tiene un culo... Perdón, pero lo tiene como billoncel, el culo, mi gato. Y es que está muy gordo, el pobre. Es que por más que quiero que no coma, es que está gordísimo. Bueno, el caso es que lo primero que ha hecho es, evidentemente, mearse fuera. Entonces, me dejó un recerco y después está limpiando la arena. Bueno, entonces, no ha habido epifanía. Ha habido una constatación de la realidad, que es mucho peor que una epifanía, que es como, este tío se iba a mear fuera y se ha meado fuera. Entonces, a lo mejor es por eso. Epifanía, mira, ya aprovecho y lo cuento. Hostia, lo del ordenador. Perdón, perdón, lo del ordenador. Es que si no luego se olvida. La maldición del ordenador. La maldición de la... La tecnología. La tecnología. A ver, ¿cuál fue el primer problema? ¿Fernando? ¿Qué le pasó a Fernando? Le explotaron dos ordenadores, básicamente, ¿no? Fernando le explotaron dos ordenadores. Luego, César, ¿qué te pasó a ti? Sí, a mí, a mí, diez minutos antes de empezar se me jodivaron otros dos, pero creo que, bueno, los conseguí revivir, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues terminamos el programa de los dos. Ah, bueno, y tengo esta también, que se me ha jodido. Bueno, pero eso es más normal. Eso es como una... Y a mí el móvil también se me jodió. Y el móvil. Bueno, pues yo la semana pasada terminamos el programa. Voy a cerrar la tapa del portátil porque me he puesto el portátil para tener todo este tinglao en plan aquí, youtuber venía a menos y tal, y dije, bueno, me voy a montar aquí la estación espacial en plan, yo qué sé. Bueno, y voy a bajar la tapa y al bajar la tapa oigo un crujido y se parte una pieza y es que resulta que la bisagra izquierda del MSI está rota y se ha roto ella sola y es un defecto de fábrica. Total, que me puse a buscar cosas en Amazon y efectivamente había más gente que le había pasado esto exactamente igual con la misma patilla o la misma bisagra, perdón, y luego resulta que buscando en foros mucha más gente. Entonces mi epifanía volvió a ser la misma, la de me cago en todo básicamente, ¿no? Que significa ¿por qué? ¿Por qué? Como recordáis todos. Me cago en todo. Yo os digo una cosa, ¿eh? Probablemente la cosa que más odio en mi vida ahora mismo o sea, de las no importantes, ¿vale? Vamos a poner las cosas en su sitio, ¿no? O sea, de las... Lo que más odio es romperme una uña y luego racismo. No, 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 las cosas en su sitio. O sea, de las cosas que no importan nada, lo que más odio y que no quiero hacer nunca más es ir a foros a preguntar cosas. No, yo también, Yo miraba ese día No, no, ya está. Mira, vamos a ver. Voy a... El mes que viene cumplo 40 años. Ya estoy hasta los huevos, llevo 20 años... No, 20 no. Desde los 15 años estando en foros intentando nerdear a ver si Guachipini23 me sabe responder la pregunta de por qué esto no sé cuánto. Que no, señor mío, que yo tengo una edad, que tengo un... pago un seguro, que yo voy allí y digo, mira, no tengo ni puta idea, arréglamelo, me da igual. Aunque yo sepa más que ese señor, no quiero hacerlo porque no quiero trabajar, no quiero hacer estas mierdas. Esto lo está diciendo... Son las 10 y media. Esto lo está diciendo el señor que se pasó de iPhone a Android porque quería el teléfono del Watch Dogs. Recordémoslo. Sí. Claro. Era más joven. Pero de aquella Aitor no tenía dos hijas. Ya, ya lo sé. Tenía tiempo libre y entonces me puse a hackear y a hacer mierdas y no sé qué. Es a hackear. Sí, sí, sí. Es que... ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Bueno, cállate. Sí, que fue cuando te conocí, cuando el Hackintosh, cuando... O sea, estaba intentando como hackear la vida, quería tener la casa de los... Iba a decir de los teleñecos, de los supersónicos. Claro, quería la casa de los supersónicos y no, no se puede, tío. No se puede. O sea, yo tenía una aspiración que era que con mi móvil poder controlar absolutamente todo lo que tuviera... Claro. Entonces, me volvía loco y que todo conectado con todo y no sé qué. Mira, César, si el confinamiento ha tenido alguna repercusión en mi vida tecnológica, ha sido intentar todo lo contrario. Acabar huyendo de todos los controles, todos los DLNAs, todas las puñetas, porque como todas fallan, o sea, lo típico de quiero poner este disco de música y al final lo único que no me falla si quiero poner este disco de música es coger y poner un vinilo. Correcto. Porque al final todo lo demás, o sea, al final lo que no falla es lo mecánico, pero todo lo demás en esta cuarentena es cuando se ha puesto todo a prueba, digamos. Y ahora, más que nunca... Lo que pasa con el ordenador es eso, que lo falló en mío en mecánico. Claro. En mío en mecánico. Claro, pero es un defecto de fábrica, pero yo a lo que me refiero es esta oferta que tenemos ahora totalmente abrumadora de ahora puedes manejar la persiana mientras escuchas Spotify y no sé qué tal y mandar órdenes por Wi-Fi a la lavadora con 50 aplicaciones distintas e incluso con crancas y con no sé qué tal cual. Y resulta que ahora todo falla. Yo aún soy incapaz de entender qué te aporta Alexa o alguna cosa de estas. O sea, que es coger el teléfono, o sea, es literalmente cojo mi teléfono, compro o pongo lo que sea. No hace falta que lo esté verbalizando que incluso yo lo voy a hacer más rápido. Y mientras chiquito. Lo vas a hacer más rápido con los dedos. No, Alexa yo lo utilizo para no tener que poner el cronómetro del horno en la cuenta atrás porque como... Claro, eso también lo hace el móvil y se lo dice si lo hace directamente no hace falta tener un altavoz, claro. Ya está, lo uso y lo tengo porque me lo regaló la compañía. Ah, vale, vale, vale. Hay una cosa que me he negado a hacer que es que yo me... Hace un tiempo pues me compré una aspiradora de esta es un robot aspirador. Sí. Rumba. Tipo Rumba. No, quería haberme comprado el Rumba que es el bueno pero en realidad me he comprado el Conga que es el versión barato que más o menos funciona todo igual pero hace un ruido de la polla y estoy hasta los huevos. Odio, oye, ya está. Cosas que hagan ruido no. Yo no puedo jugar al Blade 4. No. Porque la vez que la pongo es como... Basta ya. O sea, vamos a ver si nos calmamos un poquito. Entonces resulta que viene en la última actualización viene en plan de para parejarlo con el Alexa y entonces yo me he visto en la distopía de estar sentado en el sofá y decirle Alexa, que se ponga la aspiradora a funcionar y he dicho mire, no. Señores, basta, basta porque el apocalipsis y yo si queréis no sé si tenemos alguna cosa más es la noticia Getafe pero muy rápida y es que nos han cancelado las fiestas y esto es otro signo del apocalipsis. Ah, pensaba que el quinto estaba en la materia. No, eso lo dejamos otra vez. Ah, vale, vale. Es muy largo. Vamos a pasar ya al tema que... Vale, vale. Ya nos hemos tomado el aperitivo y las olivas y vamos a pasar ya al apocalipsis. Vamos a ver. Hoy queríamos hablaros del apocalipsis, ¿vale? Así, de cómo el ser humano pues se ha ido enfrentando al apocalipsis de diferentes maneras y cómo se ha ido retratando en diferentes obras artísticas. Normalmente hoy como siempre solemos hacer nos vamos a centrar más en las series o en los cines en el cine menos Alberto que dirá alguna cosa de libros porque él lee. Es una persona que lee. Tenemos el rarito de la clase que es el que lee. Ah, el cerebrito. Cerebrito. Explícalo bien. Explícalo bien. Porque soy doctor en humanidades. Claro, claro. Aquí el latón de biblioteca que no sabes hablar mucho de libros pero nada de la vida. Bueno, pues como tenemos aquí a gente que sabe más pues nos hemos decidido de hecho es un tema que ha propuesto Fer hace un tiempo pero que Alberto ahora os va a explicar un poco más en profundidad porque realmente amigos míos ¿os imagináis que esto que estamos viviendo ahora con todo el tema del COVID es el principio de un apocalipsis de algunas de las muchas series películas o libros que habéis visto pero que realmente nunca he de entrar en detalle porque todo esto es un elipsis o sea nosotros ahora mismo estamos en la elipsis de la serie estamos en ese momento en plan de pues hay un escucha estamos estamos en en China una señora como un murciélago elipsis cinco años después todo el mundo en mugre y durmiendo en en colchones llenos de pis eso es una cosa mira una epifernia que acabo de tener yo ahora ¿por qué todo apocalipsis la gente por alguna razón empieza a mirarse en los colchones? porque la gente porque la gente que limpia ya no ya no está viva ya pero tú te miras en tu colchón o sea yo mi colchón no lo limpio todos los días seamos sinceros o sea una vez al año como tal claro o sea es eso es como no no me voy a mirar aquí para que este colchón sepa que es mío no 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 vamos a hacer eso incluso en más no no en el apocalipsis hay una serie de arquetipos que se tienen que reproducir si o sea mearse en los colchones vestirse de cuero o sea son todo cosas incómodas pero otra cosa igual si ya no hay ganadería ya no hay vacas tal ¿de dónde coño sale tanta ropa de cuero? que yo no veo a tanta gente con cuero ¿es cuero falso? nunca se sabe pero igualmente ¿quién lo ha hecho? bueno no antes bueno el programa un poco surge de una idea de Fernando porque ya lo ha explicado César pero un poco la gracia que a ver si ahora Fernando también nos la intenta aclarar era intentar averiguar si estábamos a la altura del apocalipsis pero del apocalipsis ficcional ¿no? o sea que hemos visto ya demasiados relatos sobre el fin del mundo de alguna manera o el fin de la civilización o el fin de la sociedad tal y como la conocemos y si estábamos lo que está sucediendo ahora podríamos considerarlo como parte de lo que ha hecho César muy bien como una elipsis como estamos en la parte de la elipsis y que realmente el apocalipsis no es algo pam que pasa y ya está estamos en una fase y ahora estamos en la fase apocalipsis sino que es como un cocerse a fuego lento el cuento este de la rana bueno el cuento no vamos la realidad de la rana que cuentan siempre cuando quieren hablar del cambio climático la idea está de que no sé si la sabéis ¿no? que si tú tú pones una taza o una olla a hervir con agua caliente y tú echas dentro una rana evidentemente la rana en cuanto cae es alta o sea porque se está hiriendo el agua entonces se quema pero si tú metes a la rana dentro del agua y el agua está a su temperatura y la empiezas a calentar poquito a poco la rana no se entera que se está calentando hasta que muere básicamente esa es la idea del apocalipsis por cambio climático ¿no? que es la que estaríamos viviendo por lo menos esa es la hipótesis general ¿no? por la que con la que se maneja entonces la idea era un poco estamos a la altura de esto bueno yo antes de nada quería comentar una cosa de un librito que leí hace mucho tiempo por bueno da igual las razones la cosa está en que se llama El sentido de un final y es de Frank Kermond no lo tengo porque me lo leí en fotocopia porque era un libro en su momento era difícil de conseguir y era para bueno para la tesis para decirlo así rápido y tal y Kermond es un señor que que se dedicaba básicamente a hacer a trabajar con literatura el tipo era una analizaba cómo funcionaban los mecanismos de la literatura y de los relatos pero resulta que en este libro en concreto este sentido el final de alguna manera ilumina un espacio que ahora es muy porque este libro es como de los si no recuerdo mal 70 por ahí pero ahora mismo ilumina unos espacios de la realidad que ahora mismo son tendencia en muchos campos y ahora está en boca de todos que la idea está de que el cerebro humano es una máquina de generar relatos nosotros estamos constantemente generando relatos entonces uno de los relatos que generamos constantemente es el relato del apocalipsis o sea de cómo va a acabar todas las civilizaciones tienen un relato de cómo va a acabar su propia civilización y esto es básicamente universal no sé si es universal durante todas las etapas del ser humano hasta estos momentos pero que sepamos todas las civilizaciones o todas las culturas tienen un relato sobre cómo va a acabar el nuestro que es el relato bueno el nuestro el de la civilización judio cristiana es el el estándar que es el de va a pasar algo entonces todos ir al carajo y ya se acabó el mundo pero esto no siempre ha sido así hay iba a decir los mayas pero no lo tengo muy controlado pero sí que en Grecia sí pasaba esto porque era muy parecido a la idea de tiempo cíclico es decir o en un momento determinado se va a acabar el mundo pero todo va a volver a empezar y no es que se vaya a repetir no necesariamente se tiene que repetir sino simplemente que el mundo consiste en una fase de creación y destrucción igual que cuando ves la naturaleza pues hay cuatro estaciones y cuando ya el invierno parece que todo se muere y de repente todo revive son metáforas y utilizamos metáforas para contarnos cosas entonces la idea iluminadora que tiene Kermov y que es por donde quería llegar antes de pasar ya a nuestro tema es que él piensa que nuestro cerebro funciona igual que con los relatos escatológicos con los relatos del fin del mundo es decir nosotros todos los relatos que tenemos no podemos hacer un relato sin encaminarnos directamente hacia el final o sea la propia estructura de todo lo que contamos nos lleva automáticamente hasta un final y no penséis que estoy hablando de cuando contamos una historia sino cuando tú le cuentas a alguien algo o sea tienes que darle como una especie de estructura en tres actos por decirlo rápido y mal pero tienes que darle una estructura para que tenga sentido y eso ya te encamina o sea ya al inicio te está encaminando hacia un final específico y luego hay otra idea pero esta no viene exactamente en Kermot pero bueno si viene en Kermot sí lo que pasa que a lo mejor hay cosas que voy a decir que no pero la idea es que todas todas las culturas piensan que el momento en el que está viviendo va a ser el fin del mundo o sea no ha habido ninguna que no piense que vaya a acabar el mundo cuando lo estás viviendo de una manera o de otra se generan constantemente relatos que dicen que esto va a pasar o sea que va a pasar en vida y eso se supone que atiende a un mecanismo psicológico nuestro y es que claro si te mueres la fiesta sigue y eso no mola entonces lo que mola es pensar que ya no va a ser fiesta para los demás sino que la fiesta se acaba conmigo y nada básicamente es eso a mí me parece que entra en conflicto entonces entra en conflicto o no con la idea de perpetuarte a ti mismo teniendo hijos me explico realmente es como es que lo que viene a decir Kerman no es que tú creas realmente eso sino que es que es como estructuras tu propio pensamiento se estructura así se estructura como un relato y todos los relatos te precipitan hacia un final entonces de alguna manera todas las culturas consideran que su espacio vital es el último ya no va a haber más se reproduce mucho en esta idea de la generación que viene después de la mía porque la mía era mala pero la que viene ahora sí que va a dejar las cosas mal o sea todo este rollo es como una especie hombre con el trap no te quiero ni contar bueno pero te hay que decir que esto yo siempre lo cuento que ya hay un y la hermana de Fernando lo sabe bien lo del libro este que tiene Cicerón de la disputa entre los ancianos y los jóvenes y los argumentos eran los mismos de ahora que si los viejos a veces se van ya a dejar la política y dejar a los jóvenes a hacer cosas y los viejos es que los jóvenes vienen aquí a cambiarlo todo y lo que viene es a molestar y a beber y no hacer las cosas que tienen que hacer o sea es la misma mierda que ahora con lo cual bueno una pregunta Alberto esto puede tener con el tema de que tenemos los mamíferos que contra más mayores somos por ejemplo menos dormimos y menos podemos estar muy atentos a algunas cosas porque ya pensamos que somos viejos nos podemos mover menos y nos puede comer un depredador y que todavía lo tenemos como un instinto no creo que tenga que ver con algo instintivo es que simplemente es que con nosotros cuando aprendemos por ejemplo a como aquí hay una duda esto es lo que no se sabe bien es lo que se discute no sabemos si nosotros articulamos el pensamiento como relatos porque lo aprendemos porque nosotros no tenemos otra manera de ser el ser humano que comunicarnos a través de estructuras narrativas o bien nuestro cerebro ya está estructurado de alguna manera como un relato esa es la discusión lo más probable es que sea lo primero pero no está claro si es lo segundo eso es lo que no se sabe no se sabe bien porque además es muy difícil saber si eso es así pero lo que sí que parece es que establece estructuramos todo como narración es que de hecho el relato científico que es el más preciso el que habla sobre la verdad también se estructura como una narración o sea tiene una presentación un nudo y un desenlace y estoy diciendo esto en básico o sea quiere decir no penséis que todas las estructuras son así sino simplemente que se estructura que lleva un orden que un elemento lleva a otro que otro lleva a otro que tiene un proceso digamos dramático en el que se desarrollan esos acontecimientos y un cierre eso es lo importante y estructuramos todo nuestro pensamiento en ese sentido eso es lo que dice Kermot luego hay gente ahora que trabaja ciencia cognitiva que dice lo mismo que decía Kermot en su momento lo cual es muy interesante porque el tío tiene como una idea como muy iluminadora es una intuición que tiene pero que funciona bastante bien para explicarse cosas pero bueno eso ocurrió muchas veces o sea sin saber realmente en el fondo lo que significa el ADN las neuronas muchísimas cosas se han sabido que existían sin saber que era una célula una parte eso es una intuición claro lo que decimos intuiciones cuando tú tienes una intuición es que no tienes un hecho malpable que pueda verificar lo que tú estás diciendo lo que pasa que no es lo mismo tener una intuición en el sentido de que por ejemplo yo tengo la intuición de que la velocidad de la luz o sea la luz no puede ir más rápido porque resulta que conozco otras 20 o 30 ecuaciones más y intuitivamente no lo puedo demostrar no puedo demostrar que hay agujeros negros pero mis pero mis ecuaciones predicen que los hay eso es una buena intuición en cambio una intuición como la de Miguel Bosé no es una intuición o sea eso es directamente eso es falso o sea no es una mentira es falso no quiero entrar por ejemplo en un debate sobre teoría del conocimiento entre la diferencia entre decir verdad y decir falsedad o sea simplemente dijo falsedad pero bueno da igual el caso es que el caso es aquí sí que estaría hablando con el tema de bueno ya sabemos más o menos que tal vez los seres humanos tengan este capricho de generar relatos de fin del mundo de fin del mundo escatológicos que se dicen hemos generado muchos en qué punto estamos Fernando en qué punto estamos yo soy de los que pienso que estamos estamos en pleno apocalipsis y no porque el COVID nos lo haya traído de hecho yo creo que el COVID es un capítulo más y no el primero ni el segundo ni el tercero en un proceso pues lo que tú has dicho que somos esa rana en la olla ¿no? y de hecho pues la falta de diversidad biológica a la que estamos sometiendo al planeta durante los últimos 50 años pues es lo que de repente surjan cosas como el COVID y eso está ahí o sea y se puede leer y se puede de hecho se sabe que los murciélagos se mueven porque hay deforestación y hay cambio climático todo viene de ahí todo viene de ahí y ese proceso es un proceso es un proceso del fin del mundo real es decir se le está poniendo ya lo va a ser en este mundo que vivimos de titunitis y de titulares escabrosos pues es muy difícil al final saber lo que te sobre todo solo leer los titulares saber muy bien qué es qué es la verdad ¿no? pero pero estamos en ese proceso y hay una cosa que ha dicho César que me parece muy interesante que dice pero claro ¿cómo choca eso con la necesidad de hacer de permanecer a través de la descendencia? pues ahí no sé cuánto hay de de necesidad porque el acto de traer descendencia yo cada vez pienso más y sobre todo dice que he traído descendencia al mundo que más que un acto de generosidad con el mundo o con los siguientes es un acto es un acto de egoísmo es un acto de egoísmo es decir de darle sentido a la vida de uno de toda una serie de cosas y sin citar a Dokin que Dokin pensaba que tú te estabas reproduciendo pero no querías en realidad son tus genes los que quieren pero bueno en fin pero bueno pero en última instancia solo hay que ver pues eso como la gente que pudiera tener en sus manos el que este proceso autodestructivo en el que estamos inmersos que pudiera tener en sus manos el de tenerlo o que fuera de otra forma realmente no está pensando ni en sus propios hijos está pensando que quedan 50 años bueno como yo voy a vivir 30 más pues me la o sea es así me cago dentro a mí yo carpe día luego los que vengan después pues ya verán eso es así a nivel mundial y entonces aquí entra en un juego una cosa que cuando yo planteé el tema me parecía interesante y es hasta qué punto esta forma de afrontar todo en realidad del ser humano es como una especie de no solo de fascinación por el fin del mundo sino es un impulso autodestructivo que más o menos todos un poco sabemos o se habla comúnmente montones de obras y montones de cosas pero es como el Thanatos de Freud pero es como esa sensación de que el Thanos de los Vengadores el Thanos de los Vengadores y el Thanatos amigo de el otro día el otro día de la Vila Tele los Avengers los Avengers bolsa del Caprabo pues no pues da esta sensación un poco de que nos nos mola nos mola nos mola jugar con fuego y nos mola el fin del mundo entonces ahí pero nos mola el fin del mundo a todas las escalas es decir nos fascinan estas historias pues lo que dice Alberto me parece súper interesante yo me acuerdo también en su momento leí bastante sobre este tema que el ser humano desde pequeño necesita narrarse cosas para explicarse lo que le sucede desde el niño pequeño a mitos griegos a todo todo disfrutando a o sea de ahí yo creo que de hecho se cree que viene la necesidad del ser humano por consumir ficción y porque al final de una manera u otra necesitas necesitas tapar esos tapar esos huecos de falta de explicación para determinadas cosas aunque aunque solo seas eso con historias con historias con narraciones y al final es eso nos fascina las historias sobre el fin del mundo pero es que nos fascina el lado oscuro a todos los niveles es lo que he comentado el otro día con Alberto que todos vemos el mal venir por ahí por el fondo cuando dicen cuidado con Trump cuidado con Bolsonaro cuidado con no sé quién pero luego le votamos no que nosotros cuatro le votemos pero se le vota porque no podemos porque no podemos pero se le vota es decir y cuidado con esto a los niños pequeños ¿qué les gusta más? Luke Skywalker o Darth Vader Darth Vader bueno a mí me sigue gustando Darth Vader a nadie le gusta Luke o Han Solo en todo caso como está entre medias claro pero tampoco es bueno claro por eso porque está entre medias ni chicha ni limonada es como hay es canallita es como Joaquín Sabina es un poco nihilista luego cuando se pone la parte de los buenos incluso pierde en canto claro que sí pero no pero al final es como el que pues eso como la filosofía un poco de los países mediterráneos el visto es el que roba el Dioni el que el que el Jesús G. la cuestión de todo la cuestión de todo esto es hazlo pero que no te pillen o sea el problema no es el problema no es que hayas hecho lo que sea lo que te han pillado de esta gente que más que has comentado al principio de hazlo o sea a moral no eso feo pero esta ley y bueno vamos a ver repartir el dinero entre todo el mundo hombre eso está feo eso está feo pagar impuestos eso está feo oye pues entrando dentro de todo esto que hemos hablado pues hemos hemos bueno habéis categorizado en cuatro en cuatro categorías voy a hacer así para que veamos que todavía tenemos esto es la molesquina ¿lo has impreso? ¿lo has impreso? lo he impreso porque es que mira pero bueno bueno espera yo te he puesto una anotación en boli ya para que flipéis escucha escucha que el medio ambiente no no a ver vamos a ver primero 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 de todo eh tengo la vista un poco mal es verdad y en vez de hacerme una gafa solo una gafa única estoy matando árboles no voy a explicar no voy a explicar no voy a entrar aquí a explicar pero dejé de ver bien en noviembre y resulta que es porque tengo es que me parece de broma pero es verdad tengo el líquido vítreo del ojo izquierdo muy denso eso me dijo la doctora tiene este líquido vítreo del ojo izquierdo muy denso que suena muy viril pero no es es simplemente que se me pone una especie de mancha entonces como me tiro mucho tiempo en casa pues empiezo a ver mal y he dicho he dicho me lo voy a imprimir y da igual y me busca esta excusa para tener que contarla luego así que nada pero bueno es que joder eres polla vieja pero es que porque yo trabajo con papel todavía vale vale mira tengo una libreta aquí apuntada historias de los alumnos y de y de el COVID todavía mira mira Aitor Aitor vete buscándome la foto de Pablo Casado mirando al espejo mirando intensito con el grifo de agua abierta por una cosa o sea bueno el caso es que para un poco para reconducir el programa y que esto tenga un orden lo que hemos hecho ha sido dividir el o sea como aquí hemos encontrado hemos querido hacerlo así dividir los relatos ficcionales que hay sobre la apocalipsis en cuatro categorías y vamos a ir un poco hablando de estas categorías y de películas o obras de ficción que libros o lo que sea que tratan estos temas y el primero hemos venido a bien llamarlo barbarie mejor que civilización y son este tipo de relatos que podemos ejemplificar de manera más amplia el Mad Max que es como el paradigma de los relatos apocalípticos ¿qué significa esto? más o menos de barbarie mejor que civilización bueno pues el mundo se va al carajo por un motivo desconocido en el Mad Max es porque hay un holocausto nuclear pero previamente ya había escasez de recursos en la primera es en la segunda cuando se sabe todo esto eso te va a decir que en la segunda cuando hay una esta nuclear pero realmente la civilización yéndose a tomar por culo es por el tema del suministro de gasolina claro claro efectivamente la guerra viene de eso es en la tercera donde dicen que como colofona toda esa escasez luego además hay una guerra nucleante claro claro si esto lo vas viendo como escalado hasta que entiendes que llega hasta ahí pero bueno básicamente la idea es da igual lo que haya pasado el caso es que ya no hay una marcha atrás y estamos viviendo en la miseria y todo el mundo se comporta de manera barbárica pero dentro de esa barbarie aparecen nuevas civilizaciones ¿no? pero bueno el paradigma en Mad Max pero había que apuntado más ¿no? y vamos a empezar pues yo creo que por la pues eso por el melón más grande y creo que aquí es donde podíamos estarnos todo el programa hablando pero luego habrá que continuar que es Mad Max ¿no? o sea Mad Max es el paradigma no solamente como películas como como la saga esta de cuatro películas que hay ahora mismo sobre todo la última como ya el el colofón sino también por la aparte de las ideas que nos proponen que eran bastante innovadoras en su momento por la iconografía lo que se nos ha quedado en Mad Max sobre todo es la iconografía del futuro posapocalíptico ¿no? sí la verdad que ahora mismo no me imagino y de hecho no me imagino un icono pop más increíble que Mad Max en este sentido porque precisamente con la revolución que hicieron incluso en esta cuarta donde realmente ves los mismos tópicos una y otra vez de de la estética o sea que esto que comentábamos no sé si lo hemos comentado pues el cuero el esto todo como chirriado rogoso de hecho se ha ido repitiendo y insisto nosotros venimos mucho de los videojuegos se ha clonado una y otra vez en este tipo de estética y millones de pelis y millones de pelis y y es que realmente yo creo que estaba pensando estaba pensando haciendo memoria si había algo había habido algo parecido a Mad Max antes de Mad Max y realmente 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 o sea igual alguna serie Z por ahí perdida de la mano de Dios seguro que algo habrá habido algo habría y pero realmente lo que pone en juego Mad Max porque incluso tú ves Mad Max 1 y ni siquiera es todavía lo que nosotros hacemos al futuro posapocalíptico de Mad Max de hecho la que cambió un poco las reglas de todo y ya marcó la iconografía a fuego fue la segunda parte Mad Max 2 porque tú ves la primera y la primera vez todavía civilización pero esa civilización ya decadente que se cae a cachos que se parece al presente de cuando se hizo la peli pero que ya está como pues descomponiéndose moralmente económicamente etcétera etcétera luego ya van dándole más hachazos al tema y ya se lanzan al páramo digamos y ya llega la iconografía que todos asociamos a Mad Max la primera yo que siempre la he visto más como una especie de Harry el Sucio australiano o sea más que una película realmente de que la sociedad está mal o sea porque realmente es una banda de moteros no se habla de mucho más y ya está sí pero por ejemplo lo de la justo hoy viendo el vídeo este que nos ha pasado Fernando de Wisecrack hay cosas que yo no recordaba porque es que Mad Max solo la he visto una vez y tengo que confesar que la vi bastante bueno no tan pequeñito ya yo creo que la vi con 12 años una cosa así y recuerdo que me dio mucho miedo o sea es curioso suelen dar miedo pero sí que me da mucha angustia esta película porque era o sea aunque joder estaba vestida como una película de acción la película no era una peliación te estaban contando cosas hiper duras de la manera más cruda posible ¿no? sí que tiene razón en eso lo que dice Hector de que posiblemente más parece o está vestida como una película de justiciero pero luego dentro hay unas cuantas bombas de relojería ¿no? sobre el propio medio y una crítica a la policía interesante también ¿no? que ahora está muy de moda ahora mismo teniendo en cuenta lo que está pasando en los Estados Unidos sobre todo ¿no? sí comenta Juan López que Jules Briner en Nueva York del año 2012 y de los años 80 es una de las películas que a lo mejor pudieran es posible estoy buscando yo otras ahora mismo pero no me acuerdo el nombre sí que esa puede ser una la de Briner Rescate Nueva York que es 79 o algo sí es 81 es después o después o después pero bueno la realidad es que marca una cuestión porque precisamente es esto volvemos a una especie de sociedad en tribus que ya no o sea que son bandas pero que al final se convierten en tribus que normalmente suelen suelen tener y de hecho en este último en este último en esta última película es donde más lo exploran toda la parte más religiosa porque al principio siempre son pues simplemente gente con ansias de poder para sobrevivir y en un amado líder que en este que normalmente las primeras películas sí que hay una adoración de líder pero no hay una religión o no se habla de una religión como tal y ahora ya sí que tienes eso esa religión monotoísta o esa sensación monoteísta de ese culto a la persona que además ordena manda y es a saber y luego están los hippies que tienen una cosa más o menos bien que es una cosa democrática como los niños del mañana mañana los niños del mañana mañana que grandes en realidad en la saga de Max Max hay un proceso un poco exponencial de cómo en realidad tú ves al principio una sociedad que es como la que tú estás viviendo en el momento de ver la película pero es eso que se está acercando además la película se estrenó y se hizo en el momento de la crisis del petróleo y además en un país como Australia que el motor y los coches forma parte de su identidad cultural muy a fuego porque es un país en el que o tienes un motor potente o no puedes desplazarte por determinadas zonas entonces lo que está contando la primera peli es una semidescomposición o comienzo de descomposición de una sociedad en base a qué va a pasar ahora que falta esto que es un recurso que necesitamos sí o sí para la vida cotidiana las siguientes van avanzando con una serie la segunda sobre todo la primera lo que puede haber de fondo es el petróleo aparte de que está la historia de venganza y de construcción del personaje de Max en la segunda está eso mismo más el agua es decir ya vemos un páramo en el cual el mar ya no existe es decir la primera todavía los personajes van a la playa a hacerse un chapuzón en la segunda eso ya no existe todavía el agua no quema y en la tercera sí que ya está un poco este arquetipo de post apocalipsis post nuclear digamos ya ha habido una guerra nuclear ya las ciudades no existen hay radiación y no sé qué y se empiezan a ver cosas que se ven luego también más 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 expuestas en la cuarta parte que es esa nueva sociedad o esas nuevas sociedades que se construyen y aquí es donde entra una cosa que a mí se me parece muy muy de cómo y de que tiene que ver con lo que con lo que decía antes Alberto y es los personajes que no vivieron el antes del que no vivieron la civilización que ya no tienen referencias culturales de la civilización en la tercera parte son los niños del mañana que se han criado ahí en plan el señor de las moscas y tienen su propio lenguaje construido en base a las cosas que han oído a los adultos antes de que murieran y en la cuarta son los guerreros de Immortan Joe que sus referentes son los casos sus referentes son lo que estos hermanos o estos líderes el de el de la ciudad de las balas el de la ciudad de no acuerdo con el tercero el de la gasolina el de la gasolina el de las balas y el del agua y el del agua y entonces al final es gente que está en una sociedad que ya no tiene por qué recordar cómo era la sociedad de antaño es decir los valores se están construyendo de nuevo y se están construyendo de nuevo ¿por quién? por los que ostentan el poder en la cuarta parte los que ostentan pues el agua las mujeres ¿no? digamos el agua de las mujeres las balas las armas y el combustible para los os diré os diré que salvando las distancias porque es a una gran distancia pero Waterworld es un Mad Max en el agua Waterworld era eso lo que pasa que era era como pegarse un tiro en un pie y luego decir que eso era Mad Max o sea básicamente Waterworld fue eso pero peor fue la otra la de Postman esa fue mucho peor es verdad la de Postman yo no la he vuelto o sea recuerdo haberla visto hace unos cuantos años y no la he vuelto a ver pero Waterworld es la típica que te ponen en el canal Hollywood si te la ha puesto y yo me la he visto yo ese peligro la he visto tres o cuatro veces no me extraña y joder no está tan mal lo que pasa que hay un par de momentos que dice que que cuando todo tiene que crecer y ser una peli mejor al final se acaba quedando todo en una especie de es que está en mitad del puto mar entonces no pero aparte no solo que está en mitad del puto mar es que por ejemplo el malo lejos de ser un malo con cierto carisma aquello es una cosa de merienda de negros ridículo entonces o sea está un poco caricaturasco es un poco caricaturesco Waterworld acuérdate de los malos eran los smokers claro y los buenos se llamaban los rainbow o sea es que vamos a dejar las cosas una cosita que habías dicho antes que a mí siempre me ha parecido Mad Max un poco así o sea lo que decía César del tema de la religión y demás Mad Max no os parece como el relato de una persona o sea que al final es un sin nombre porque Mad Max es un pavo que aparece de pronto y ya está que se pueda que se pueda asociar todo a un mito que es el Mad Max el nuevo justiciero tal pero que sean diferentes personas y es como los mitos pues yo que sé de los hombres lobos de cuando el rey iba con la moto y ayudaba a la gente se juntan dos cosas hay una que es como una nueva mitología en ese nuevo mundo o sea claro de hecho todas las pelis de Mad Max creo que la única que no es la primera pero no estoy seguro pero no la recuerdo insisto todas se basan en alguien que está narrando o sea alguien cuenta la historia de Mad Max como si fuera alguien mitológico estetuando la última menos la primera la primera no y la última la voz en off es la de Max pero te da la sensación de que tampoco que vuelvo otra vez a utilizar los mismos tópicos de que aunque parezca que es el que está contando la historia no lo está contando él sino que parece que es la historia de otra persona que es lo que le pasa en la segunda tercera y cuarta que no es la historia de Mad que es la historia de los señores del mundo por la que Max se cruza y eso a la vez se entrelaza con el mito del western o sea que es decir es muy típico el pistolero que viene de la nada no se sabe su nombre y se va al final una de las referencias que siempre ha reconocido Miller para la que entonces era trilogía de Mad Max ahora la tetralogía era el hombre sin nombre de Sergio Leone es decir siempre lo he reconocido incluso formalmente es decir los tipos de planes utilizados el páramo el desierto y tal o sea esa figura mitológica ha estado siempre ahí estaba el western como el de Shane este que si es el mismo rollo o lo que luego hizo Clint Eastwood una cosa chicos voy a trasladaros una pregunta que va a hacer Juan López en el chat o un comentario que me parece interesante pero yo no sé si lo acabo de entender a ver si vosotros lo entendéis y a ver si se explica porque él mismo ha dicho a ver si me estoy explicando a lo mejor no se ha explicado a lo mejor no se ha explicado dice si el futuro apocalíptico o sea si el futuro es apocalíptico y se sobrevive no es apocalíptico per se por lo tanto un futuro apocalíptico no tendría nadie que constatara que es el final porque si hubiese alguien para constatarlo no sería el final claro pero la idea está en lo que un poco lo que estábamos comentando que no es que no es la idea de que llega el apocalíptico y todo se destruye eso es en uno de los casos en concreto que hablaremos un poco en el siguiente en el siguiente digamos en el siguiente punto sí que no me venía la impresión pero en este caso se trata más del fin de la civilización o sea de cómo llega algo y acaba con lo que somos tal y como lo conocemos como decía la canción de Rem es el fin del mundo tal y como lo conocemos y nos parece bien pero no es la definición de que un apocalipsis nos lleva a la destrucción de la humanidad con lo cual no hay nadie que pueda contar la historia no aquí se supone que siempre hay alguien que va a poder contar la historia de alguna manera entonces claro aquí el problema es se ha acabado la civilización nosotros creíamos que teníamos todo hecho pero llegamos a un punto en el que no y eso es Mad Max es la idea de que hay que empezar de nuevo pero no se tiene no se tiene el afán por empezar de nuevo sino de repetir los peores vicios del momento presente que tenemos ahora quién tiene el poder quién tiene el control quién decide sobre la vida de cada persona esto es que me estoy acordando mucho de la documental este que bueno del videosayo este que pasó Fernando esta tarde pero sí que está o sea que en el fondo de Mad Max está eso es la lucha por el control del poder en un universo que los líderes intentan replicar lo que sucedía antes del apocalipsis y siempre lo que hacen es estropear las cosas más el caso yo creo que más específico puede ser el de negociudad de la tercera parte porque era una replicación de una ciudad estándar con todo su sistema económico básicamente el capitalismo el capitalismo más feroz que por eso era la crítica aquí a la amiga Tina Turner bueno y de hecho de hecho y de hecho una de las cosas que se repite mucho cuando estábamos hablando de videojuegos y se repite en una tendencia es que las ciudades es da igual da igual como sea pero siempre se repite la misma estructura la estructura capitalista de organización de las ciudades es constante en toda la manera de representarse en el mundo dime uno posapocalíptico las tofas por ejemplo es más bien ¿cómo? ¿en las tofas no hay ciudades donde hay intercambio? no, no no hay intercambio pero es algo bajo mano o sea es algo que el estado no acepta y cuando les cazan le pegan un tiro vaya o sea hay un relacionamiento hay un estado autoritario que te dice tienes esto y esto y tienes que hacer tal y tal claro pero dentro del esquema de Mad Max es decir alguien tiene el poder y lo quiere controlar a toda costa entonces cualquier disidencia no es aceptada lo típico del apocalipsis que no es aceptada ya está yo creo que ¿qué es eso más que nada? vamos a ir pasando al siguiente punto antes de pasar al siguiente punto una cuestión que quisiera que os comentara sobre todo Fernando que es el que más el que posiblemente tenga más fresco estas cosas pero la idea de los exploits que salieron de Mad Max son a cada cual mejor porque hay cosas muy buenas y cosas bastante patéticas yo quiero aportar una porque yo siempre se lo comentaba a él pero Fernando nunca se acordaba que era una película en la que todos los personajes tenían un lenguaje propio no tenían o sea no hablaban como hablamos nosotros sino que ya el lenguaje había cambiado tanto que tal entonces no se entendía tenía un lenguaje propio dentro de la peli pero decían todo el rato para decir que algo era bueno decía la palabra plástico y para decir que algo era malo era plástico wagi ¿no? entonces me quedó eso de pequeño hostia pero suena muchísimo bueno gracias a Google la magia de Google conseguí encontrar cómo se llama esta película esta película se llama América 3000 y es de la Canon es una de las muchas que hizo la Canon voy a pasar por el chat de aquí para que la pueda poner en editor lo busco yo por aquí en momento América 3000 sí, América 3000 búscalo en IMDB y ponga la portada muy bien Alberto me encanta no sé supongo que se estará viendo ahora en el este pero no hay problema sí, pero lo copio y lo pongo en el chat no te preocupes ya, ya pero era para que lo para poner la imagen más que nada ¡hostia! claro, es que es potente entonces esta película básicamente la premisa era la siguiente era un poco era de coña no iba en serio pero bueno la idea era que los hombres y las mujeres vivían separados totalmente y no me acuerdo pasaron un montón de vicisitudes de una película muy mala que echaron en Noche de Lobos en su día y al final acababan todos acostándose unos con otros y con eso conseguían la conciliación al cabo olvidados aquí de la diversidad sexual y estas cosas no, no esto era un rollo de heterosexual 100% y claro siempre recordar eso de que era plástico era algo bueno y plástico wagi era algo malo y me parecía no sé me parecía muy gracioso ya está bueno de hecho de este tipo de películas hay muchos más ejemplos pero yo creo que sí que es un buen momento en Filmin hay muchas de ellas las de escape del Bronx y todas estas que quería decir yo bueno una hora una hora y nueve minutos y ya tenemos la primera mención a Filmin claro claro oye voy a hacer una pregunta a los del chat está en Amazon también Fuga del Bronx está en Amazon amigos que soléis estar por aquí ¿cuántos de vosotros os habéis suscrito ya a Filmin después de la turra que os damos cada semana? eso lo deberían después de lo pensado que somos lo deberían es una pregunta ¿habéis o sea quiero decir ¿habéis salido buscando torrentes de maneras de encontrar las recomendaciones que os hacemos o habéis sucumbido a la suscripción del Capitán por cierto o sea ¿es la suscripción más loca a la que estoy metido ahora mismo? a ver miedo me das a Javier Negre no hombre no me jodas no hombre a ver a Thermomix tú que la Thermomix también tiene ah que tiene suscripción yo pensaba que eso lo comprabas y era tuyo o sea que es peor todavía para las recetas ah pero eso no puedes yo que sé internet claro sí sí pero te lo es una cosa muy compleja pero bueno es muy exclusiva a mí es que me gusta cocinar de toda la vida que el alimento pase por mi mano no que lo haga un robot tío lo siento no no mira no se desbloquea pero la puedes controlar desde el móvil sí claro mira ah que bien que guay mira claro tengo una que guay que bien seguro que va de puta madre pues la verdad que sí mira veis no sé si se ve desde aquí se llama se llama cookie dough vale y entonces tú tienes aquí tus recetas las vas planificando incluso lo puedes decir al cacharro en plan de uy voy a hacer esta voy a hacer esta receta ponmelo en la lista de la compra pero eso es eso o sea bueno a mí me parece ya soy ya suscribirse a cosas porque sí tío no me jodas que bueno en fin que podríamos hacer una cosa un recopilatorio de las veces que hemos recomendado de Netflix perdón Filmin no porque no den dinero ni nada simplemente porque como que nos patrocinen o sea que me hace ilusión sin ver un duro o sea porque no no yo mira yo no yo el arca rusa escúchame si Filmin nos regalara a a nosotros cuatro gorras gorras porque se nos ve justo la cabeza a mí no me valen las gorras a nosotros a nosotros cuatro y a los cuatro que suelen estar en el chat vale que siempre están aquí de hecho los de chat podéis mirar debajo de vuestros asientos oye pues dice mira escucha dice Gideosam que sí que se metió cuando cuando recomendamos Haltecats Fire muy bien muy buena serie a pesar de lo que diga ese señor bien hecho y Juan López dice que les se la regalaron un año y Neko dice que no porque Neko creo que su disposición económica por lo último que me contó cuando cuando comemos los vips estaba estaba regulinchi pero bueno eso es diferente tío si no se puede no se puede ya está si no buscarlo da igual el caso es que veáis y escuchéis buena mierda da igual como lo consigáis pero consumáis cultura en condiciones y no hace falta que tengáis una colección de DVD bueno voy a es verdad pero bueno ya quedan bonitas en el fondo que esto es un croma esto es un croma esto es un croma hombre ya hostia estaría muy guapo ahora que lo hace Skype que sacases una foto y que realmente fuese un croma no lo hace Skype lo hace Skype bueno otra más venga otro esto las películas de Apocalipsis que se podían entrar dentro de la categoría de el día de mañana estas películas en las que sucede un acontecimiento catastrófico a nivel planetario pero que al final de la película ya ha pasado y la vida vuelve a la nueva normalidad toda 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 la filmografía bueno toda toda no pero prácticamente el 90% de la filmografía de Ronald Emmerich es esto es decir un acontecimiento que afecta al mundo todo se va al carajo incluso en esta del 2012 que ya era como el colmo de la destrucción pero da igual al final sobreviven unos cuantos y esos vuelven a sus viejas costumbres aunque se queda suele sobrevivir John Cusack también suele sobrevivir John Cusack a ser posible y su mujer y su perro y eso siempre el perro siempre sobrevive bueno pero la idea un poco que la raza blanca sobreviva por Dios vamos a ver sobrevive la raza si tú ves el arca de novenista que acaba el final sobrevive muchos blancos un par de rusos ves algún chino y un par de negros o sea más o menos ellos creen que el cómo está repartido Estados Unidos es como debería estar repartido el barco pero bueno esa es otra historia el caso es que son un tipo de films que identificamos con la idea de que de que son como películas son películas en este caso sí que extremadamente morales en las cuales la catástrofe sirve para separar a los justos de los o sea los rectos de los desviados digamos entonces sirve para acabar con los malos y que solamente se queden los buenos básicamente esa es la idea general y si no cualquiera de estas pelis veis cuántos personajes malos al final sobreviven los que sobreviven es como lo ideal del mundo pero lo importante es que sobreviven siempre hay un grupo que sobrevive que es capaz de continuar las cosas tal y como estaban de alguna manera ¿no? y en esta pues muchas también yo yo o sea hubo una época en mi vida que me puse a a ver películas sobre yo estaba muy obsesionado con de aquella época con Satán por lo que fue me interesaba muchísimo no pero o sea es que me interesa muchísimo pero Satán incomoderado no 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 como concepto estaba interesado en Satán fíjense siempre tío fíjense siempre fran pinto amigos un grande te echamos de menos amigo pues el caso es que no o sea me interesaba mucho la figura de Satán porque siempre me parecía que había sido muy maltratada es verdad tío por qué será entonces tuve o era tan malo bueno había unos libros creo que eran relatos pequeños de Mark Twain que lo que te enseñaba era que Satán no era malo per se sino que era un ser muy muy triste alguien de quien realmente tenías que sentir pena no pavor ni nada por el destino durante una época de mi vida y todavía estaba muy relacionado también os lo digo porque era una época en la que yo fumaba cosas con tropezones vale con unos tropezones y yo los anécdotas siempre están relacionados con tu vida con los tropezones tío es que fumé muchos porros tío pero no busques causación entre los porros y Satán que hay otros que les da por la Playstation una cosa que me encanta que es te gustaba Little Nicky en aquella época claro de hecho no de hecho bueno el caso es que estaba muy obsesionado y estaba intentando encontrar películas en las que al final de la peli Satán ganara porque joder al final se lo monta unos planes de la virgen se lo monta todo muy bien y al final llega Schwarzenegger que es que vaya peli no 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 es que es que insisto hubo una época que es que vi vi no me acuerdo o sea insisto lo de lo de los porros es para para confirmaros que no me acuerdo los títulos porque se me se me olvidaron se me olvidaron los títulos pero pero es la de Gable Bain que era el demonio Gable Bain sí sí claro pero pero que hay un montón hay infinidad de películas en las que la venida de o sea porque al final el hecho de que exista Satán viene a justificar que Dios exista y por lo tanto la iglesia siempre hay un cura que todo eso entonces siempre a mí fue una relación que me interesa que me interesa muchísimo o sea porque no entiendo como no entiendo la iglesia no entiendo la religión yéndome al lado contrario en plan a ver si ha habido un conflicto de los buenos contra los malos pues luego yo entender un poco todo esto y estaba obsesionadísimo con ese infinidad de pelis pero de esas de serie Z pero muchísimas 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 y al final la conclusión siempre es la misma Satán es un parguelas es que ya está es que no no hay mucho más es que y al final Dayo nunca va a ganar porque nunca tiene o sea porque es un paquete es un tolay y ya está no pasa nada cuidado eh cuidado cuidado con cuidado con la profecía eh cuidado con la profecía la saga la de Damien la de Damien la primera ¿cuántas pelis hay? dos o tres no 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 hay más hay más hay más hay tres digamos básicas aunque la que merece la pena es la primera obviamente pero las demás hay tres básicas pero luego hay más claro pero luego hay más de hecho hay una con San Neel o sea cuando ya crece Damien es San Neel sí sí la tercera creo que es sí 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 no en esa claro la profecía hombre a mí la profecía de hecho de las películas de terror yo tengo dos películas como favoritas tres de terror de bueno más pero digamos de los 70 así de esa época la profecía y luego el exorcista son las dos películas que a mí más me gustan por cómo están tratados y porque yo creo que marcan una forma de contar en un cine de terror que no se había visto hasta ese momento hay otras parecidas como la de la otra vida de Audie Rose o algo así que también era como muy siniestrilla de aquí con Anthony Hoskin pero no igual igual pero esta también hombre el niño diabólico este bueno satán en persona y los padres el Gregory Perk cada día más rayado porque tiene un hijo que en fin ostras no vaya a ser que haya sido él el que ha matado a la niñera no vaya a ser que ha sido el que y el niño además vestido como de traje de comunión toda la película que yo lo recuerdo así como vestido como de luto yo tengo la imagen yo tengo la imagen que me acuerdo creo que es cuando le van a bautizar o algo así que le llevan en el coche se raya además es que hay una cosa hay una cosa del sonido de las pelis de los 70 cuando doblado vale que es que si os fijáis faltan frecuencias entonces tiene un sonido como muy característico tanto las voces como tal de hecho es un sonido que yo a mí me gusta mucho porque bueno lógicamente porque tengo un recuerdo de como suena y me pasa bonito de hecho de hecho las pelis de los 70 80 yo las veo dobladas no las veo en versión original porque me gusta como ese sonido tan concreto de como se doblaba aquí y recuerdo esos gritos tío y los tengo ese sonido lo tengo clavado en el cerebro es increíble es increíble esa peli tío la verdad que hay muchas pero es que es cierto es que hay muchas primero tenemos dentro del día de mañana tenemos por supuesto todas las de catástrofes que hay un montón pero es que casi todas las acapara Emeric aparte de que luego esté Armagedón es que Armagedón nunca no llega a suceder la catástrofe donde sucede es en Deep Impact ahí sí pero en la otra no en Deep Impact sí pero que es esta idea de ocurre algo se va al mundo al carajo pero es que pasa también o sea tienes que pensarlo también en términos no solamente de una catástrofe natural o el demonio y tal que la misma idea básicamente pero también los extraterrestres es decir vienen aquí hacen una diezma pero claro se quedan los buenos al final ganan no se ganen los buenos sino que se quedan los buenos que es distinto ¿cómo se llama la de Travolta esta que era horrible? La Campo de Batalla de la Tierra Battlefield Earth del libro de la cienciología ahora pensando en esto de de Criba de dejar solo a los gustos y tal y lo que han comentado antes en el chat de si hay alguna peli que cuente el final real de todo hay una peli o sea me ha venido a la cabeza una peli que no es estrictamente una peli sobre el apocalipsis pero que es la segunda parte de la saga del planeta de los simios la antigua la de los 70 que el final de esa segunda peli es radical como el solo y brillante sobre todo porque además quien ejecuta el final del mundo es decir la peli pasa una serie de cosas no me acuerdo de nada la peli es un intento de aprovechar el éxito de la primera repitiendo casi la misma estructura es decir mandan a otro astronauta ese astronauta llega allí conoce a otro o sea lo mismo conoce a los simios que están estudiando con Charlton Heston y él va buscando a Charlton Heston todo el rato entonces claro cuando se termina la primera parte le dejamos a él ahí con la estatua de la libertad ahí gritando y tal pues este sí sigue ese camino para buscar a Charlton Heston y al final llega a donde está y es en una civilización que hay de fulanos mutantes que viven bajo tierra que adoran a la bomba atómica y entonces los gorilas del mundo de los simios van hacia esa ciudad subterránea para enfrentarse a estos hombres mutantes y toda la parte final es una masacre brutal un enfrentamiento entre todos los bandos matan al protagonista matan a la chica matan a o sea ahí muere todo todo Kiski y entonces al final el Charlton Heston que aparece en un cameo solo en la parte final de la peli que le tienen prisioneros los malos los mutantes pues le atrevían también a balazos y antes de morir pues suelta lo que yo sé o sea no sé qué frase decía porque la vi hace mucho y no me acuerdo pero para mí es una tomar por culo bicicleta y muy en su onda de señores de la asociación del rifle hace pum le da la bomba atómica y destruye la tierra y entonces se destruye el planeta tierra y hubo una voz en off o un texto en pantalla y dice y así se acabó todo y se acabó la peli sí, sí, sí y es chavo es brillante o sea no, no hombre también te digo una cosa Charlton si se pone destruye la tierra no, a él le dicen hace una cribareja solo los justos no, no ya está ya está lo que queden bien como Putin en Omega Man básicamente hace eso como no está de acuerdo con los nuevos que vienen me lo voy a cargar porque yo solamente quería no quería apuntar nada sino que un poco hablar de o sea pero muy brevemente antes de pasar ya al siguiente tema de lo de Ronald Emmerich de esta obsesión que tiene por ser el más americano de los alemanes que viven allí y es como que la cantidad de pelis casi todas sus pelis como rondan bajo la misma idea la de la caída de lo que existe pero existe la supervivencia de los más es que no es lo más apto sino es que son los buenos moralmente si siempre hay un personaje que es un poquito ahí acaba muriendo de alguna manera ¿no? se queda fuera del barco le pisa un dinosaurio y al final se da cuenta de pero al final dice me había equivocado en esto claro mira por ejemplo en la que más me acuerdo porque creo que la he visto dos veces y creo que la que más grabada se me ha bueno hay dos que se me han quedado muy grabadas la del día de mañana precisamente una secuencia que me parece gloriosa y es cuando está está en la biblioteca nacional de Nueva York la biblioteca de Nueva York bueno he dicho nacional no me acuerdo ahora como se llama pero la library está tan famosa ahí de Nueva York y los que quedan allí está Donnie Darko con sus amigos y se están quemando libros para para que no se enfríen porque si acordáis Donnie Darko con sus amigos mejor de su hoguera mejor de la hoguera hace como menos 200 grados pero la hoguerita que están alimentando con libros ahí se está más o menos bien se puede estar y en el Burger King claro bueno eso no me acuerdo eso es o sea el Product Placement más bestia que te puedas imaginar ah bueno que lo tienen como por ahí bueno vamos está llegando la ¿cómo se llama? la tormenta o sea el frío este que ves como se va congelando todo y tal y la solución es meterte en un Burger King que hay carteles de Burger King por todos los lados incluso en la cámara frigorífica y estar ahí dentro ya no pasa nada todo está bien claro es que el burger es de salvo a la vida bueno el caso es que están quemando los libros y dice y dice uno bueno hay dos así como con gafas y tal mayores y dicen ay fíjate la odisea estamos quemando la odisea y de repente un fulano que hay ahí entre ellos dice bah bah mirar para que os han servido los libros mirar para que os han servido los libros un discurso de mierda de estos de Ronald Emmerich en plan de que lo que nos quiere decir que todo lo que hemos hecho en la civilización no vale por un carajo solo vale para quemarlo en el momento de necesidad que lo importante es la supervivencia que escribir la odisea no vale por una mierda básicamente esa es la idea bueno y segunda que es la que más me gusta que también me gusta mucho John Cusack padre divorciado que va a recoger a sus hijos en el 2012 su mujer está con otro claro y el otro es un gilipollas porque porque por cómo no va a ser un gilipollas claro pero es que lo gracioso es que no le pinta como un gilipollas es un tío que es médico que es buena gente y tal pero le pinta como un gilipollas porque es un poco rarito bueno pues este tipo sobrevive hasta el final casi hasta el final de la peli pero en el último momento hace un acto de sacrificio para salvar a una señora rusa que lleva un perrito que es como muy desagradable y tal creo recordar y mueren los dos claro ya está todo suficionado John Cusack debió hacer así ya me he quitado el marro a mí siempre me gusta mucho a mí siempre me gusta mucho este rollo de los inmortales de solo puede quedar uno de como un grupito el grupito ¿no? o sea tú vas a dar cuenta primero que el apocalipsis lo primero que hace es acabar con todo el planeta Tierra menos con Estados Unidos y concretamente con una o varias ciudades de Estados Unidos dentro de Estados Unidos y la de Emmerich no que es todo lo contrario porque es la es potenciar la idea de la destrucción de Estados Unidos claro y luego está el grupito ¿no? el grupito que sobrevive y solo puede quedar uno o más de uno pero no os preocupéis que uno siempre va a quedar que si es John Cusack pues hay dos pelis de estas de grupos que mueren una que es Alien que todo el mundo la conoce pero que esa es muy buena porque plantea esta idea de que van muriendo por sus defectos pero lo hacen de una manera muy bien contada y luego hay otra que se llama creo que se llama en inglés The Grey que es así pasó como muy desapercibida de Liam Neeson que es muy buena es de un accidente de avión y entonces tiene que sobrevivir en la naturaleza y tal y es bastante profunda esa peli más profunda de lo que parece de cómo enfrentarse a la muerte y tal está muy bien la verdad hay muy buena acción oye comenta Juan López que podemos hablar también de tres máquinas que pueden destruir la civilización como Terminator o Colossus eso sería sí eso entraría en lo del día de mañana básicamente no del todo porque en este caso pero sí porque los que sobreviven lo que intentan reconstruir toda otra vez pero vamos a verlo esto en el último punto yo creo que va mientras más hay pues venga pues avanzamos luego lo comentamos el último hombre vivo ya que el siguiente punto es el último hombre vivo que es lo que ha comentado antes Aitor el último hombre vivo es la portada de Aitor vuelvo a poner nuestra portada de esto porque esto es la apocalipsis ahora no se os escucha a vosotros lo único un momentito lo vuelvo a quitar que es que ahí no tenía vuestro audio no que digo que el apocalipsis será así o no será esperemos o sea esa foto que acabáis de ver esa foto que acabáis de ver es de un artista asturiano date cuenta de una cosa esa imagen es como si el final del mundo fuese Turbo Kid pero en la costa del sol o sea porque hace calorcito no vas a estar así te pones tu despido y ya está claro bueno esta categoría es la de las películas en las que sobrevive muere o aparentemente muere todo el mundo y solamente queda una o dos personas queda muy poquita gente entonces ya son películas que están teñidas más de melancolía por la idea de no poder volver atrás y no queda nada hacia adelante en este tipo de peli la más clara es la de Omega Man o bueno Soy leyenda básicamente el relato de Richard Matheson la idea de que solo queda un tipo en la tierra y ya no queda nadie más pero hay muchísimos relatos de este tipo sobre todo en la ficción de los años 60 70 había en cine pero en literatura sobre todo había muchos relatos de El último hombre de esta idea de El último hombre de quién es la última persona en la tierra y a ver qué pasa y qué haría esta persona de hecho hay una serie hace poco de humor que se llama así creo que es El último hombre de la tierra que luego no es El último hombre luego hay más personas pero no estaba bueno yo vi en un par de países no estaba mal pero vamos que es esta idea de tal entonces soy leyenda yo creo que es la más y todas las versiones Mega Man horrible la de Will Smith ya hablamos en su día que tampoco que es propaganda religiosa y punto por cierto Charlton Heston tiene ahí una cosica con el apocalipsis si si Charlton Heston lo del apocalipsis lo tocó todo tocó la de los monos la de esta la de Omega Man y luego la de Soyling Green que es la para mí la mejor vamos de las tres desde mi punto de vista es la que me gusta vamos la de Soyling Green que antes lo hemos comentado antes de empezar que Soyling Green que 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 tiene este giro sorpresa y lo siento por el que no lo haya visto que si alguien ha visto Los Simpsons sabe cuál es el giro de Soyling Green claro tiene demasiados años Soyling Green vamos precisamente porque tiene demasiados años mucha gente claro pero bueno pero aunque la vean lo interesante es el giro es lo de menos en realidad escucha y aquí ya lo hemos dicho hace tiempo que con nosotros cuando hablamos de esto hablamos solemos hablar sin tapujos hablamos de la obra porque los spoilers dan igual que juega el desvelamiento final en esa peli de que al final el Soyling Green el alimento con el que se alimenta en un mundo sin recursos a toda la gente está hecho con los propios cadáveres de la gente mayor que muere claro que ahí se juega como el desvelamiento terrorífico Dios mío tal cual yo siempre antes os decía que en el mundo nuestro actual un desvelamiento de ese tipo casi sería como tal y como está yendo el mundo actualmente como un hilo de Twitter de fin de semana y ya está que las galletas Soyling Green se hacen con no sé qué mucha gente ofendida otros diciendo que no es para tanto otros para tanto y al final que tiene nutrientes están bien de precio bueno y además los viejos van a morir porque quieren en realidad pues ya está pero no era solo de viejos era un poco en general o sea la gente que no quería vivir directamente ¿no? sí lo que pasa es que sobre todo eran los ancianos porque si te acuerdas el problema de la película es que el mundo está súper poblado entonces la idea es que es la manera una pregunta para vosotros y para la gente del chat resulta de que os quedáis somos sois los últimos supervivientes de la tierra estoy con más gente eso es importante en principio estás tú solo pero desconoces si hay más gente en el mundo no lo sabes a priori parece de que no pero no se sabe y tienes razonablemente comodidades o sea tienes electricidad internet no pero sí que tienes electricidad más o menos comida más o menos ¿qué haces? o sea te quiero decir ¿cuál sería vuestra actitud frente a esto? ¿cogeríais y os pegaríais un tiro de mierda? ¿o os estaríais haciendo pajotes? ¿son las dos opciones? no las dos a la vez te matas te suicidas en plan dices tú bueno ok soy el último intentas ahí un tiempo prudencial a ver si encuentras a alguien te das cuenta que no hay nadie sigues el resto de la eternidad haciéndote pajas o te suicidas mira esto lo que estás planteando es por la mañana me levanto y soy como Mel G sonar maletal pero a lo largo del día me convierto en Nacho Vidal con los sapos básicamente es un poco el viaje del héroe ese es el viaje del héroe el viaje del héroe mal joder eso es muy jodido para mí porque si llega un apocalipsis o sea sabéis como soy yo quiero que sea Mad Max a ver no no seamos sinceros o sea todas mis habilidades están encaminadas a que un día llegue el mundo de Mad Max eso sí tienes que poner todo tu empeño para que vaya en esa dirección claro claro mis habilidades si hay un apocalipsis mis habilidades se van a tomar por culo porque no le importa a nadie en plan de yo sí que no valgo para nada yo en una película de Ronald Emerick duraría una frase en plan de pero oiga es que los libros y me caeré un me caeré un mayorito encima y ya está y se quedaría un tío diciendo para que veas se lo merecía se lo merecía no pero aquí yo creo que Ronald Emerick nos habría matado a todos de los casos sí bueno claro de los casos más sangrantes en la isla si os recordáis el personaje de Steve Buscemi merece sobrevivir pero como es un poco adicto al porno la acaban matando y me pareció como joder pero porque hacen esto hombre por dios no me parece no me parece serio hay un gusto de matar a Buscemi en las películas o sea es como si no le matas entonces contestad os pongo estas dos opciones si tenéis otra otra yo digo vuestras cosas confortables dice Gideosam necesidades coche y gasolina hombre pues si tú para ti en esta en esta tesitura necesitas coches y gasolina pues sería guay hombre yo necesitaría internet pero es que se me se me antoja imposible porque claro entraría en twitter y sabes no eso sería bueno que se acabaría twitter claro twitter es lo mejor que se acabó twitter mira yo por ejemplo o no seguirían los bots rusos espérate bueno bueno verdad es que es que estás otra mierda de apocalipsis que es los humanos ya no estamos pero nuestras creaciones sí claro siempre es muy ideal como si las inteligencias artificiales tal sí sí pero las que tenemos ahora imagínate o sea sexo gratis sexo cerca de tu casa toda esa mierda repitiéndose como un eco claro además que gran mentira claro claro está habiendo por nosotros exactamente y se te abre ahí hay una escucha pero como coño cojones y estarías escucha estarías y estarías y estarías y estarías a todas las direcciones que supuestamente están cerca de tu casa claro es que verdad a ver si es Mirnova está allí para conocer o sea es que es súper han mencionado en el chat la de el único superviviente que es la de Quiet Earth está en la peli neozelandesa no te acuerdas tú de ella te hemos hablado de ella alguna vez que es un fulano en un experimento en un laboratorio que de repente sucede algo en ese una fisión no sé qué movida no sé qué un reactor no sé qué y cuando el tío se despierta es el único tío vivo en el planeta y el tío va deambulando por ahí y tal no sé qué tal pero ahora recordándolo me hace mucha gracia que casi parece más la pesadilla de un hombre blanco solo porque claro la peli no no es que es muy gracioso porque claro según avanza la peli el tío va solo va solo hasta que se encuentra con otra persona y es una mujer y entonces pues ni tan mal a follar sigue avanzando la peli además el protagonista es un hombre blanco pero vamos tampoco es que sea muy guapo ni tal pero claro son los dos únicos que hay pues a follar entonces la peli sigue avanzando y se encuentran con otro hombre y es un tío negro y más guapo y entonces la tía se va con el negro claro lógico mira mira dice un hombre maorí llamado Api interpretado por Pete Smith interesante esto mira esta es con el que se decide ir la chica lo voy a pasar aquí por el chat para que lo pongáis ahí en Twitter el final el final es muy mítico seguro que lo habéis visto alguna vez o alguna foto y tal es que hay un relato de Albert Bester que es muy parecido de Alfred perdón de Alfred Bester que es muy parecido a este también este está basado también en otro libro de ciencia ficción yo digo que hay muchos de ese tipo la tierra permanece que lo hemos hablado antes también va de esto lo que pasa que ahí sí que la persona encuentra más gente y es un relato de posaporalístico muy positivo muy de pensar en el futuro muy divertido eso está muy bien y hay otra historia de estos que yo le he metido dentro de este saco que es la de los hijos de los hombres que es cierto que no es el último hombre pero sí que es la idea de como una civilización que ya va a ese camino a que no haya más no haya más personas que se quede solo un ser porque van a ir todos muriendo hasta que no quede nadie en realidad hay un relato mira joder que estoy intentando acordarme hay un relato catalán como se llama me he quedado en blanco pero no hay un relato que además es de un tío de un escritor catalán que son una o sea pues no sé por lo que pasa creo que vienen los aliens o no sé qué y de algún fin no ahora busco el título ahora busco el título porque además me acuerdo que hablé de ese libro en un análisis de un juego y y y lo hablé de él y es que te están diciendo para que el año de la plaga puede ser no no sé ahora ahora lo miro ahora es que si no o sea si lo pienso ahora tengo que arrancar y el caso es que una de las cosas que estaban haciendo es que era una niña que al final lo que lo que estaba haciendo es que ella tomó un poquitín su punto de vista de ser la madre del mundo porque al final estaba con su hermano o algo así y ella dijo bueno pues no hay más gente pues aquí lo que hay que hacer es tener críos hay que procrear y entonces joder era una cosa como muy jodida porque de repente una niña de 14 años tenía que tomar la decisión de empezar a ser la madre del mundo ¿sabes? eso hay un juego que está bastante bien bastante jodido porque es esta parte primeriza pero luego de fondo hay cosas bastante más jodidas que es Elsa que es eso un mundo en el que han desaparecido las mujeres y de pronto hay un hombre que se encuentra una niña y claro ¿qué coño pasa? claro juzgáoslo o sea no os cuento mucho más pero es jodido como el sol ¿cómo has dicho que se llama? Lisa creo que se llama un segundo que lo pita Lisa creo que es Lisa como Lisa Simpson no suena a nada bueno de estas a mí la verdad es que como relato no como peli porque creo que ninguna Lisa ¿no? sí lo dejo por aquí en el chat no creo que sea ninguna o sea en ningún caso creo que sea en las películas sean buenas ninguna tienen alguna yo siempre he dicho que la película de Will Smith al principio me parece que está bien pillado no como está bien pillado como película no como el relato pero yo creo que el gran gran cuento de esto para mí es soy leyenda pero vamos el libro de Mattison me parece que es la escucha el libro del que estoy hablando yo es el mecano escrito del segundo origen ah sí hombre sí ese fue muy conocido sí fue bastante conocido ese libro yo me acuerdo de leerlo pues lo paso aquí por el chat sí sí a ver mecano mecano uy he pasado algo de Steam no lo he puesto yo el juego que había dicho ah vale mecano escrito del segundo es que es lo de Alba y Alba y Didak vale y hostia y es un libro chiquitito es muy es muy tal pero joder yo me acuerdo de haberlo leído de guaje y quedarme ahí medio topicueta hicieron hasta una peli parece ser segundo origen creo que lo llaman aquí sí creo que sí 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 lo estoy viendo aquí Finafinity 4 con 2 Sensacine 3 8 sobre 5 joder hay diferencia 3 8 sobre 5 es casi bien es casi muy bien pero 4 2 sobre 10 no Vigas Luna dirigió Vigas Luna o sea que esta fue la última que dirigió no pero no dirigió creo que iba a ser un proyecto suyo y lo terminaban otros sí sí está como director pero tal Carles Porta parece ser y salía Rachel Hurwood o sea cuidado eh bueno yo recuerdo yo yo lo que lo que hicieron después no 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 digo nada pero yo este libro además igual por ejemplo para tu hijo para tu hijo Fer igual todavía es un poquito chavalete pero en un par de años o tres está guay eh porque plantea cosas muy chulos o sea plantea cosas muy jodidas pero plantea cosas que y está bien está bien planteado ¿sabes? porque todo está como muy razonado está muy guay a mí me gustó mucho vamos como libro que precisamente dice contesta la pregunta de bueno se acaba el mundo o se acaba la civilización ¿y ahora qué? ¿no? es un poco entonces con esa pregunta pues se trata de esto y la verdad que dice en el chat me parece que ese libro lo leen todos los niños catalanes efectivamente mi chica que es catalana me ha hablado del libro sí es que es muy conocido yo cuando he dicho el nombre pero sí 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 entonces que es literatura tipo a ver no quiero menos parece que menosprecio pero tipo barco de vapor de vapor listillo listillo es que no lo sé eso que dice que no sé por qué lo leen todos los jóvenes eso que dice Juan pues es verdad sí que es un como pues allí pues yo que sé que es un libro muy popular y que mucha gente lo lee de hecho a mí me llegó como eso un libro juvenil pues yo que sé como podría haber sido el pequeño vampiro yo que sé no 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 pero crepúsculo crepúsculo eso sí que es apocalíptico es que creo que es lectura obligatoria en los institutos claro es que me suena tiene que ser algo así ¿no? por eso lo he preguntado Juan también apunta Juan también apunta que es lectura como lectura obligatoria o sea yo insisto yo me crié en Asturias no sé cómo carajo bueno mi padre tenía un venía pila de libros el paisano pero sí sí me lo dijo mira lete este y yo y me quedé o sea joder fíjate que lo habré leído hace 30 años y me acuerdo pero lo que me contáis un poco bueno es que todo se parece al señor de las moscas cuando son jovencitos intentando organizarse en realidad o sea es que no no pero pero este no 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 es tan el señor de las moscas porque no hay o sea no sientes esa violencia o esa brutalidad ¿no? no va por ahí vale vale no lo pregunto es bastante es bastante más por eso te digo que es bastante desde un punto de vista filosófico es bastante más trascendental y es bastante más profundo porque el señor de las moscas no sé al final se queda todo como en un en un muy es un poco el Mad Max de Hacendado bueno perdón 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 me pasa me pasa me pasa he acabado la frase y me había dado cuenta que me había pasado vamos a ver me había pasado me había pasado pero que es un poco joder a ver como remonto esto pero que no puedo no puedo vale va a ser me ha de Hacendado me cago en la leche cago en la leche esos niños pasando las putas es que para mí es tarde ya chicos yo creo que ya está con esto vamos a pasar a la última pero que estaba en relación con lo que estabais comentando ahora la idea de este libro en realidad entraría más que lo del último hombre entraría más en la última categoría que sería lo de civilización mejor que barbarie que es la idea de se ha acabado el mundo del señor de las moscas si efectivamente lo que pasa es que esa especie de distopía se acaba la cosa muy mal pero la idea pero si si la idea es hemos sobrevivido hemos sobrevivido x personas y ya no hay marcha atrás pero se puede volver a crear la civilización de alguna manera o sea vamos a volver a crear un mundo nuevo y esto a veces es una réplica del mundo que había antes y otras veces es como intentos de cosas novedosas a ver que pasa y dentro de esta categoría hay muchas yo las dos para mí bueno una de las dos que como referencias una la conoce todo el mundo para mí es The Walking Dead no al principio pero sí que tal y como lo plantea se ha olvidado el nombre del autor ahora mismo bueno en fin ya me viene Charlyard Larkman que es el dibujante Kirman sí Kirman tal y como lo planteaba era la idea básicamente era esa ver toda la historia de Rick hasta que desde que empieza el desastre hasta que vuelven a retomar digamos la civilización a ver qué pasa entonces todo se va construyendo en como poco a poco se va reconstruyendo todo para bien o para mal de distintas maneras pero luego estaba el que comentaba antes de La Tierra Permanece que empieza como un relato del último hombre de una persona que se va bueno hay una enfermedad y mata a todo el mundo pero no se entera porque pasa como 28 días después él está en una cabaña tiene fiebre y sobrevive pero no sabe qué ha pasado y cuando vuelve ha muerto todo el mundo y no queda nadie y él hace un viaje de costa a costa a los Estados Unidos y en el camino encuentra gente pero no hay este rollo apocalíptico de ahora se encuentra con los caríbales y ahora se encuentra con no sé quién no no si es todo es todo como se encuentra con gente que está tan jodida como él pero no son capaces de conectar pero en un momento de la historia hace un grupo vuelve otra vez a California digamos y hace un grupo de gente y cuenta cómo se va configurando la civilización y está es muy bonito es un libro muy bonito no es tal vez se ha quedado un poco antiguo de cómo está escrito y tal vez no sea muy agradable ahora mismo de ver pero sí que lo que plantea es bonito porque no sabemos ver historias de apocalipsis que acaben no que acaben bien sino que que no recurran a los tópicos de que incluso libros maravillosos que a mí me flipan como la carretera no dejan de ser también en ese sentido sí que son bandbags de la de creer poco en nosotros mismos en el hecho de que cuando estamos en una situación extrema vamos a ser muy malos todos y en cambio aquí no aquí es todo lo contrario no hay nadie malo por sí mismo son gente que se reúne e intentan montar a veces sale bien otras veces discuten otras veces no salen pero la cosa es que continúan y de hecho el relato está contado como hay una gran primera parte que es todo seguido pero después van a saltos de tiempo hasta que no me acuerdo si el protagonista ya envejece y muere pero sí que ya está como en el crepúsculo de su vida y hay un repaso de lo que ha sucedido anteriormente y está muy o sea tiene cortas muy buenas muy buenas la verdad sobre esto yo no tengo no tengo una no quería recomendaros una película pero sí quería contaros una pequeña historia una pequeña vivencia mía y es cuando la primera vez que vine a vivir a Madrid con 23 años o algo así pues claro estaba buscando curro y uno de los primeros curros que busqué pues fue en el FNAC porque sabía yo sabía mucho de música entonces ah pues me voy a el FNAC y entonces me hicieron una claro ni puta idea de aquella ni me habían hecho entrevistas de trabajo ni nada hicieron una mítica entrevista de trabajo que era entrevista de trabajo grupal de dinámica de grupo de a ver cómo nos comportábamos y la dinámica pues la dinámica de la dinámica de grupo era cada uno teníamos una serie de tareas y teníamos que llegar a un estábamos en un globo o teníamos que llegar a un sitio o no sé qué y el caso es que de 15 o 20 que éramos pues sólo podíamos llegar 10 entonces teníamos que ponernos de acuerdo quiénes de esos 10 éramos los que éramos los más útiles para llegar a ese sitio y construir una sociedad o sobrevivir y quiénes éramos los menos útiles y en un momento dado a mí se me ocurre que había uno que era un juez y claro a mí se me ocurre coger y ponerme a decir que a lo mejor la figura de un juez no era necesaria porque un juez estaba sabía mucho de las leyes que estábamos haciendo ahí pero por qué íbamos a seguir utilizando las leyes que estábamos haciendo aquí cuando en un mundo nuevo podíamos construir un mundo nuevo y no tener que seguir ligándonos a la serie esta yo me quedé muy contento con mi speech de vamos a romper el futuro pero adivinar ¿creéis que me dieron me dieron el curro o no? hombre yo te digo una cosa si armas una te hicieron director general claro no, no, no directamente directamente no me volvieron a llamar y aprendí que lo que tenía que hacer era callarme la puta boca de mis mierdas de ideas y hacer lo que hacía todo el mundo que era defender mi postura de una manera más o menos bien sin ponerme muy autoritario asertivo verdad ten en cuenta una cosa la idea la idea que has dado ¿vale? en un inventario que al final es volver un poco a iniciar todo porque lo has contado está bien tal tú dices a todos oye oye compañero que vamos a hacer una cosa nos vamos a llevar todo y vamos a decir que no hay nada claro no les interesas no, claro, claro, claro es que exactamente es claro no les interesaba porque efectivamente yo intenté aplicar porque yo de aquella estaba leyendo cosas yo me estaba de hecho llevaba la mochila el libro rojo de Mao Zedong tócate los huevos y ahí iba yo y claro ¿a dónde voy? ¿a dónde ibas tío? a la FNAC claro te voy a dar nada con el libro rojo de Mao vamos a hablar aquí de las chinoas y después pues vamos a ver vamos a hacer la revolución en la calle claro y bueno te vendo unos CDs de deluxe y otro de columpio asesino escucha que tengo unos pines que me pongo pines en mi chalequito exactamente ¿tienes el último de Family? mira es que de Family soy de un disco y tal pues eso era tu trabajo pero leyendo a José Tún pues claro ahí quiero decir no tenía cuando quería contaros esta historia porque no tenía nada que contaros pero eso es lo que os quiero decir una recomendación amigos cuando vayáis a hacer entrevistas de trabajo no os paséis de flipados mejor civilización que Barbarie sí, sí, sí tú lo que tú quieras hija mía o sea es jodido porque en la sociedad actual no quieren a nadie que destaque tienes que destacar pero no demasiado tienes que tener ideas diferentes pero no demasiado diferentes no demasiado revolucionarias no vaya a ser que no vaya a ser que el que ese miedo ese miedo al cambio tienes que ser como y pongo el ejemplo del FNAC porque supuestamente la peña que está ahí pues sabe de lo que o sea te van a vender cámaras de foto pues el tío es un fotógrafo es un no sé qué y es un máquina es un titán es un fiera se las sabe todas pero tiene que ser muy nerdo pero no pensar demasiado y ese tipo de sociedad y ese tipo de gente que estamos creando me toca muchísimo los huevos claro pero esa es la ideal porque es la sociedad en la que cada uno ocupa su rol y ya está y punto que eso sí que suena un poco racio pero son como unos sueños muy antiguos de lo que era la cultura en realidad que es la idea de que cada uno se cultiva durante los procesos educativos los que sean para llegar a un punto en el que sea útil ocupando ese espacio y un espacio determinado y ya está hasta que hasta que fallezcas y punto o sea reproducir la propia industria cultural o sea como se va sigue sigue perpetuándose a sí misma a través de ti que en cierta medida tiene sentido o sea en cierta medida tiene sentido porque es realmente lo que hacemos para que cosas que sabemos nos olviden y eso está y no está mal o sea la manera de la que sobrevivimos también es así es legando la cultura a los que vienen pero de eso a la reproducción de todo lo que existe de una manera uno a uno no o sea se supone que estas dos virtudes una es que cuando se reproduce se reproduce casi todo pero hay cambios el problema está cuando quiere que sea todo quiere que sea absolutamente rígido y cuando se reproduzca no sea una reproducción sino que sea una copia la reproducción implica siempre que hay cambios hay una de las cosas que más me ha molestado y más me molesta durante de toda esta pandemia es que la industria cultural en este país y en la mayoría de los países se ha ido a la mierda directamente y va a ser muy digo la industria cultural no industria del ocio y no la industria del entretenimiento porque la industria del entretenimiento más o menos sobrevive quiero decir Fer hace un programa de entretenimiento no hace un programa de cultura y de momento ese se va a mantener pero los que estábamos más metidos en el sector más cultural esos estamos todos fastidiados por lo tanto todo esto que estás diciendo sí pero es que al final cuando la hora de la verdad llega y llega la hora de determinar qué sectores son los prioritarios la cultura no lo es pero no hablo de cultura es que cuidado con el malentendido no hablo de cultura en términos de lo que entendemos de los libros las pelis no no estoy hablando de nuestro pero cómo organizamos nuestra sociedad la cultura es decir cómo ponemos orden en el caos eso es la cultura lo que nos diferencia de los estados de la naturaleza es la cultura entonces cuando yo digo que se reproduce en la sociedad tiene sentido hay muchas costumbres que pasan de generación en generación por decirlo rápido que no es que tenga algo malo ni bueno sino es que simplemente es como se reproduce en la cultura te había entendido te había entendido por otro lado pero de todas maneras de todas maneras lo que acabo vuelvo a suscribir me suscribo a mí mismo no no vale 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 pero bueno sí que decir que amigos lo que tenemos que hacer es consumir cultura y es así de fácil y consumir cultura pagando a la gente que la hacemos porque siempre lo digo dentro de dentro de todo eso estamos hablando de los directores hemos siempre hablando de los directores por eso las cabezas pensantes que son los artífices de todo esto pero detrás de cada una de las películas cuando veis los guiones cuando veis los títulos de crédito hay un montón de nombres de señores y de señoras pues yo soy uno de esos vale y y Fer es otro de esos y cuando no hay pues estamos jodidos y entonces yo ahora y yo ahora mismo estoy en una situación que vamos yo vamos estoy flipando muy fuerte con todo esto lo que va a pasar porque no son los conciertos no es el más cool no es toda esta mierda que al final eso es mandanga es todo lo que viene por detrás y ahí sí que sí que nos va a pegar muy duro porque una sociedad y yo esto lo estoy viendo una sociedad que cada vez está más embrutecida porque estamos metidos con Netflix y Netflix al final yo estoy alucinado de la cantidad de bazofia que es o sea Netflix alguna vez lo dijo Aitor y con muy buena razón con muy buena razón que no sé si da para programa pero sí que da para reflexión para hacer un repasito para hacer un repasito de cómo Netflix al principio sí que era una plataforma donde hacía contenido más o menos rompedor y más o menos interesante pero más o menos de nicho y ahora Netflix es todo puta mierda o sea de hecho esta semana he visto la de todo no pero es que hay un porcentaje muy grande muy grande es como una televisión generalista hay una explicación y ya hablaremos de eso cuando hablemos de ese tema pero yo solo te digo hay una no sé si habéis visto que lo vimos de hecho hablamos de ella de la serie de por 13 razones solo he visto la primera temporada vale pues es que resulta que hay cuatro temporadas ya 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 ¿cuatro? ¿cuatro? están por la cuarta que yo digo cambia las personas con razones pero y que van a que van a contarte más con más razones ya en su momento ya en su momento la serie tenía cosas tenía cosas buenas pero era para echarle a la cara bastante fuerte el chaval se encuentra cintas de peña y el tío se las escucha y es como va buscando suicida por Estados Unidos porque si no partidio adolescente no sé de qué va yo no me he parado de hecho la que he visto esta semana ha sido la de la de perdón que me estoy desviando totalmente del tema pero estamos ya terminando el programa y es un poco por cerrar me he visto que ahora es un poco es así que es un poco apocalipsis la de la de asquerosamente rico el el Einstein el el documental de Einstein es bastante trospido es bastante true crime ese es el típico ese es el típico el documental de Netflix ¿no? sí 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 hostia yo es que no lo quería fíjate que sorprendió lo de The Last Dance porque bueno en fin o sea que decir a mí me gustó yo creo que es un buen documental sale un poco y está hecho además por la está hecho por la cadena esta que hace la joder graba la NBA es que se y espía exactamente y tenía como otro otro corte un poquito más distinto y tal y lo que oferta es un pelín distinto pero el documental de corte de true crime es que es como sota caballero yo a lo que voy a lo que voy es que hace tiempo yo no estaba dentro de dentro de la gente que decía que Netflix era el apocalipsis de la cultura ¿vale? no estaba dentro de ese porque quiero decir estaba pensando en Netflix porque me parece el apocalipsis y ahora cada vez sí que estoy más que Netflix me parece el apocalipsis de la cultura no del entretenimiento pero sí de la cultura me parece que ahora mismo la cantidad de cultura de cosas de valor de valor cultural de objetos culturales a estudiar o a valorar que ofrece Netflix es 1% claro pero es que ahí tenemos una charla bien para para discernir por qué es así o por qué nosotros lo percibimos así ahora porque en realidad Netflix no no el afán de Netflix nunca ha sido defender la cultura pero el afán de Netflix ha sido hacer dinero entonces porque al principio parecía de una forma y ahora parece que es de otra no, esto es muy sencillo porque no, a ver yo tengo teoría a ver he leído un par de artículos que hablan un poco de cuáles son los procesos que han cambiado dentro de Netflix y a ver para hablar largo y tendido pero tiene su sentido tiene su sentido es decir al principio más que nicho Netflix lo que quería era de todo lo contrario es hacer todo hacer todo o sea los presupuestos y claro Netflix hacer todo significaba hacer el reboot de padres forzosos y producir la última de Cuarón o la última de los Coins por cierto que creo que no he visto pero también he sacado una de Spike Lee y creo que es bastante es bastante mala creo en Metacritic la ponen bien pero es que ahora ahora viene un poco ahora la verdad es que poner mal una peli de Spike Lee en estos momentos no creo que el tema es que la de Spike Lee será mala porque Spike Lee la ha hecho mal no porque sea de Netflix claro a mí te digo la de infiltrados del KK Clan me parece me parece una broma es entretenida pero coño que eres Spike Lee o sea es que con eso hace 20 años podías haber hecho claro pero es que Spike Lee hace mucho que perdí el fuelle claro yo perdonar perdonar que me haya desviado en esta última parte tanto 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 del tema original pero es que son temas que en mi cabeza de alguna manera están como muy relacionados con el apocalipsis con el apocalipsis y porque al final lo que yo estoy viendo es el yo estoy viendo el apocalipsis laboral no pero también para también un poco por retomar un poco las ideas que hemos ido lanzando porque es cierto que mucha gente ha querido ver el apocalipsis ya digo no en que se acabe el mundo y explote la tierra o algo así por el estilo o que desaparezca la raza humana sino que lo que tú crees que deberían ser valores que deberían mantenerse en el tiempo aunque tú no estres van a desaparecer por culpa de otros condicionantes culturales en este caso es como Netflix es el apocalipsis es lo que decía Humberto Eco lo de apocalípticos e integrados la gente que piensa que cualquier cosa es un signo de que todo se va a destruir y otros que piensan no no esto se va a acabar integrando dentro del propio sistema y será una evolución o un cambio que se interpreta como algo positivo justamente Humberto Eco con internet tenía una visión muy de que el mundo iba a acabar gracias a internet y al final justamente ha ocurrido eso bueno yo recuerdo que es que él tenía una él era medievalista bueno lingüista y medievalista fundamentalmente semiólogo que se dice pero sí que él pensaba que la sociedad actual se parecía mucho a la edad media por cómo utilizábamos la imagen porque por ejemplo y termino ya muy rápido pero es por ejemplo él decía que un campesino de la edad media claro no sabía leer pero tampoco conocía tres o cuatro historias básicamente entonces la idea de las iglesias era que estuviera todo lleno de imágenes porque las imágenes te contaban una historia de manera muy rápida esa era un poco la idea de la gente que no supiera nada entonces él comparaba a nuestra sociedad no porque la fuéramos iletrados o con pensar que somos todos idiotas como diría Sánchez Drago o algo así sino básicamente la idea que decía era que nosotros ya nos fiamos mucho más de la imagen para como receptáculo de historias y narraciones que por ejemplo una cultura escrita que ese era el cambio que él percibía fundamentalmente en el siglo XX que habíamos pasado de la lectura de la cultura del libro a la cultura de la imagen pero no lo veía en un punto de vista negativo que eso se ve como muy mal en plan de eso abandonan los libros esto es el apocalipsis no era más la idea de que nos fiamos ahora más de eso como receptáculo de relatos y sí no tiene ahí se le podría hacer una puntualización o una modernización de eso y es que a lo mejor ahora más que fiarte de imágenes hay una doble trampa y es fiarte o tener toda tu información de titulares claro claro es que bueno eco cuando escribe esto de la nueva edad media todavía no existe en internet básicamente y entonces hay una doble trampa porque porque dice no no si yo si yo si me informo porque leo pero leo leo a miguel bosé entonces eso no es informarse por ejemplo no claro es es sobre el tema esa la verdad que no deberíamos no quiero que entremos nosotros a también hacer un análisis de cómo se está informando al ser humano hoy en día porque creo que hay demasiada gente hablando de este tema y llegaríamos a una conclusión más o menos parecida que es en plan no es difícil no es un tema sencillo de dirimir aquí unas cervejas como te dicen es que igual llegaríamos a la conclusión de que hay que buscar la bomba del planeta de los simios y estallarla nosotros vaya lo que está claro lo que está claro es que seguramente estemos viviendo como bien apuntado hacer un apocalipsis estamos viviendo uno seguramente no como el que Ronald Menech nos lo pinta pero seguramente esto es un apocalipsis de lo que habíamos vivido hasta ahora y lo que saldrá ahora a este mediados de 2020 después de que Miley Cyrus escriba ábreme un DM Pedro Sánchez que esto no lo hemos comentado esto es increíble esto te lo sabes Alberto viviendo a Pedro Sánchez una mentira Miley Cyrus es verdad esto no es coña Miley Cyrus a Pedro Sánchez y a otros presidentes no solo a él le dijo oye que mira que a ver que hacemos con todo esto de la pandemia y todo esto que ábreme un DM y hablamos tengo buenas ideas y escucha y el Pedro Sánchez le contestó y era como no me lo puedo creer yo lo hubiera contestado esto en cualquier otro año habría sido jaja mira que bien en 2020 van a terminar liados o sea ojo que los famosos se han vuelto muy locos con este tema de que no les hacen casito y ya lo hemos visto otra vez Miguel Bosé pero es que hay muchos famosos que están perdiendo el juicio que no sabéis decir porque no les hacen caso y a mí que a Casey esta semana se le ha ido la olla a mí se me ha caído un mito porque a mí Miguel Bosé me parece un gilipollas de antes pero a mí que he sido coño tío para que veas que nunca se sabe que sigue gustando de su música muy bien pero es que ya te digo que mucha gente de un determinado perfil por estar dentro de ese perfil ya se ha comprado la idea de que todo es una conspiración y no amigos no también hay que aprender a dialogar con otros sectores aunque tú no entiendas de qué van y lo que no van hombre por Dios bueno no sé qué aprenderán no sé qué pensaron los otros iba a decir no sé qué iba a decir como lectores no nuestros lectores no nuestros espectadores tío suscriptores incluso madre mía mejor todavía suscriptores eso sí que eso sí que les da valor oye estamos en una época apocalíptica o integrada pero nosotros no vamos a ir a la cama ya lo último y para despedirme y para despedirme quiero pedir perdón a toda la gente cuando nos escuche todo esto debido a que llevamos un par de semanas de retraso en subir el programa a las plataformas habituales de youtube ivox spotify itunes etcétera y básicamente es por culpa mía porque yo me vine arriba diciendo no os preocupéis lo hago yo y la y no ha sido imposible me ha sido totalmente imposible entonces vamos a ver si estos días nos ponemos al día y de verdad esta semana ya subimos porque con este sería el tercer programa que estarías y nos ponemos al día si queréis buscar un responsable soy yo es culpa mía y ya está y no hay mucho más que hablar el primero de ivox es mío que no me dejaba subirlo por alguna razón empecemos por ahí ya bueno es que os tengo que dar es que te tengo que dar un tutorial porque pero subir un mp3 no subir un guapo no 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 es que no me dejaban ni entrar a la cuenta es a lo que me refiero que ivox como siempre me odia eso ya hablaremos y eso ya lo hablamos nosotros a nivel interno yo creo que ha sido un programa bastante guay para hablar del apocalipsis y espero que a todos los que estéis en el chat como siempre os lo hayáis disfrutado y os haya gustado a mis compañeros blancos que están en su casa con barba y con todo esto pues les digo que muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí que me lo he pasado fenomenal que la verdad que me estáis empezando a caer bien y eso me gusta o sea con los años con los años cada vez me caéis mejor y que nada pues que nos vemos la semana que viene si os parece bien si estáis a bien ya veremos a ver si hablamos bueno igual la semana que viene no ¿no? no la semana que viene sí ah vale sí sí la semana que viene ya os contaré pero sí la semana que viene fijo ah vale pero no decimos con qué porque tenemos un tema por la semana que viene pero ya veremos si es ese o otro yo solo voy a decir una cosa a mí Amazon me ha jodido y voy a tener que hacer la travesía por el desierto e intentar buscarlo así que bueno bueno ¿a ti también te ha jodido y te he dicho que te lo entrega el 24? del 23 al 25 creo que me pone o sea lo que voy a hacer es madrugar irme por todo bueno que le follen a Games están cerrando tiendas que le follen me iré pues eso a cortarle media mar tal y a ver si a tiendas independientes claro claro no a ver si al pequeño comprador al pequeño vendedor el problema es que las tiendas así pequeñas como lo suelen hacer la trapa la de darle un poquito antes no hay claro bueno disclaimer pues ya os hablaremos del Last of Us que esto es lo que venimos a decir un abrazo y hasta la semana que viene gracias a todos por estar ahí gracias a todos dejar comentarios os acabemos leyendo un abrazo adiós